Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de este subpodcast, Píxeles Rotos. En esta oportunidad, dado que he vuelto a revivir, quise traer a uno de mis más grandes amigos de los internets, a que acompañara a este gran evento a lo tipo Resurrección de Jesús, mi buen amigo Rancho desde México, ¿cómo estás, Rancho? Bien, ¿y tú, Dinocop? Qué bueno que te tenemos de vuelta. Yo estaba preocupado, estaba bien preocupado. Dije, ¿cómo es que el Dinocop? No, 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 tenemos que traerlo de vuelta. Tocó traerme de vuelta. Bueno, vamos a decir que no como Jesucristo, porque luego van a decir que yo me estoy copando con Jesucristo y me van a mandar a cancelar una vaina así. Como los Beatles, ¿eh? Como los Beatles. Pero sí, hubo unos mesecillos ahí de descanso, un poco de, ustedes saben, el tema del YouTube, pues, nunca ha sido fácil, pero ahora está peor que nunca, no sé, tú, Rancho, cómo estés en tus temas, pero, digamos, el tema ya es prácticamente inviable para muchos de nosotros y, pues, ustedes saben que me quedé sin editor y, pues, el Patreon tampoco estaba dando así mucho como para poder sostener el proyecto. Entonces, pues, tocó retirarme a mis aposentos y, pues, pero aprovechando esta coyuntura, pues, yo dije, hay que estar de vuelta, hay que estar de vuelta. Creo que a la gente le hace falta mucho, como a mí me ha hecho falta un poquito de entretención, sobre todo en estas épocas que han sido un poquito complejas. ¿Cómo te ha ido, Rancho, con el tema del coronavirus? Pues, fíjate que, pues, relax, en el sentido de que yo trabajo desde casa, entonces no ha sido difícil estar en casa, pero, de hecho, les platicaba en el programa hace una semana que sí está complicado porque, pues, a mí me cancelaron ya trabajos. O sea, el futuro se ve un poco gris porque, pues, yo trabajo desde casa, soy freelance y normalmente, pues, trabajo en la producción audiovisual todo el tiempo, pero, pues, las bodas ya están pospuestas y más cosas que yo esperaba, ¿no? Estos meses y, pues, ni modo, apretarle. También hay mucho, hay mucho artista o mucha gente que es freelance, ¿no? Y una cosa que es bien importante es que los que ya tenemos años, así, trabajando desde casa y así, que siempre tenemos que estar listos para un momento como estos. O sea, no puedes vivir al día. O sea, tienes que tener tu guardadito, tienes que estar disponible, ¿no? Y, pues, yo con mi esposa, con mi hijo, pues, era obvio que si llega a pasar algo así, pues, no me preocupo porque mínimo tengo un guardadito o tengo algo pensado para un plan B, ¿no? Entonces, pues, estoy bien. No, no me hace falta nada. Ahorita estoy a gusto. Va a estar apretado, va a estar difícil en los próximos meses, pero, pues, con el ánimo fuerte y a darle. Me gusta mucho tu actitud porque, de hecho, empecé hablando del tema del coronavirus porque yo creo que me imagino que la gente estará interesada en saber, pues, cómo vamos con el tema y ese tipo de cosas, pero la verdad es que el coronavirus me tiene hasta las, mejor dicho, hasta la coronilla. Ay, sí, a todos. Es que están todos lados, todo el tiempo. Sí, y por ahora no va a desaparecer y lo que más me ha costado de estos tiempos es que la gente también es muy negativa, hay mucha desinformación en redes sociales, sí, o sea, típico que, digamos, los noticieros, digamos, media en general, se vuelve más una gente para hacer daño que para contribuir, si me voy a entender. O sea, es decir, tú sabes que siempre las exageraciones son odiosas, pero, digamos, en estos casos también la gente lleva las cosas a muchos extremos y, pues, la idea de lo que estamos haciendo en este momento es, pues, prevenir de que esto se vuelva algo realmente complicado, como puede estar sucediendo en Europa y principalmente en Italia y ese tipo de cosas. España, sobre todo que también está un poco fregado, pero hay que ser juiciosos, tocarlo, tomar el tema como debe ser positivamente, no se va a caer el mundo ni hoy ni mañana, vamos a seguir aquí, vamos a seguir sobreviviendo, los mercados ya están rebotando hacia arriba, ya la gente creo que hubo un primer mini pánico y ya la gente como que se calmó, ahora toca es tomarse con calma las medidas que se están tomando para efectos de que la gente, pues, no siga esparciendo el virus. Por lo menos en Colombia, aquí estamos en cuarentena obligatoria desde mañana. Bueno, estamos realmente en Bogotá desde el viernes, pero estaremos en cuarentena hasta el 15 de abril, es decir, unos 20 días en cuarentena. Y pues la gente creo que está en general tranquila, pero luego, digamos, no hace falta la gente por ahí. Entonces, me tiene mamado como ese mal ambiente, ¿sí me entiendes? O sea, como ese, como, no sé, es como un, es como un, como una mala vibra, ¿me entiendes? Entonces, nada, aquí yo también tranquilo, yo vivo solo y, pues, compré mucho arroz para preparar. Arroz, lentejas, atún, ese tipo de cosas que no son muy perecederas. Ando cocinando en casa, trabajando en casa. Y precisamente eso es lo que me ha dado un poco más de tiempo hasta para dedicarle al canal, así que unas por otras, ¿no? Y, y bueno, otra cosa que quería, pues, decir es que me parece que la gente como nosotros que entretiene a través de los internets, creo que tiene un rol bien importante en estas épocas para mucha gente. Que la gente está encerrada, que la gente, o sea, ya tiene tanto tiempo que ya habrá consumido mucho del media que ya puede consumir y le hace falta también, digamos, tener ciertas distracciones, ese tipo de cosas. Y yo creo que, principalmente los youtubers que tenemos la facilidad de hacerlo desde nuestras propias casas y sin mucha infraestructura, creo que podemos aportar algo allí. Y es un poco, pues, digamos, también del objetivo de haber vuelto, sobre todo en estas épocas, no solamente tratar de servirle a la gente que nos, que nos sigue, sino, pues, también nosotros entretenemos haciendo esto que creo que, que le pueda llevar más de uno en esos grandes aburrimientos que pueden estar sufriendo. Bueno, entiendo que en México todavía no han, no han ordenado cuarentena ni nada de esas vainas, ¿verdad? No ha sido obligatoria, pero haz de cuenta que sí ya tenemos varios días que cancelaron las escuelas y la gente mayor de 60 años y los niños ya, bueno, los niños no están yendo a la escuela y la gente mayor ya no está yendo a trabajar. Pero, pero, de todas maneras, aún nada más está el, no salgan, este, no se reúnan y los restaurantes ya sí mandaron cerrarlos. O sea, estamos en lo que se llama la fase 2, pero, pero aún falta, aún falta. O sea, realmente no han puesto en cuarentena todo. Sí, de acuerdo. Hay, hay que, hay que, hay que, hay que tomárselo, hay que tomárselo con calma, hay que tomárselo con calma y esperar que las medidas que se están tomando, pues, sean para el bien de todos y pues, ajá. Por ahora la gente aquí no se ha vuelto del todo loca, pero creo que los gamers estamos mejor preparados para este tipo de eventos. Por supuesto, nosotros ya estamos bien documentados ya. Dígate que, déjame te cuento, en el programa de la semana pasada, de hecho se dio bien bonito con la comunidad, porque yo les estaba tratando de decir de que, lo mismo que tú, de que pues somos una comunidad y tenemos que apoyarnos, o sea, de que hay que hacer más streams, hay que estar más aquí, o sea, nosotros con los videojuegos, porque pues tienen más tiempo en casa, ¿no? Hay que, hay que estar juntos, pero como comunidad. Y se les, hasta se les ocurrió varias ideas y de hecho salió una idea muy buena de que hasta podríamos hacer cosas como, como inventarnos juegos de mesa basados en videojuegos y que si alguien era diseñador, diseñara, ponte un memorama de Resident Evil y nos pasara el archivo y todos pudiéramos imprimirlo después en casa, ¿no? O sea, no esperarnos a que los publicaran las grandes compañías y empezar a crear cosas que no tan solo era qué juegos vamos a jugar, sino que qué podemos hacer creativo para, entre todos como comunidad, para ir pasando estos días, o sea, a gusto. Genial, sí, 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 esa es un poco la idea, es el mismo, el mismo pensamiento que tengo yo. Y pues, y pues sí, habrá gente, digamos, a mí la, la soledad, por decirlo así, o sea, vivir solo y pasar solo, la verdad es que nunca me ha preocupado en la vida. Pero estoy seguro que la, que hay gente que sí, que sí le pasa y estoy seguro que habrá gente que está lejos de sus familias, eh, o no podrá estar en contacto con ellas por, por razones de, de, de salud, por ejemplo, yo entiendo que hay familias que tienen aisladas un poquito más a las, a las, a los abuelos, a las personas de la tercera edad como para evitar cualquier tipo de contagio que son las personas que son más, eh, digamos, eh, o sea, más vulnerables frente al, frente al tema. Y pues, y pues sí, la idea es como hacer presencia aquí como para que la gente también se pueda entretener un poco con nuestras peripecias. Pero bueno, ese es el tema por ahora del COVID. Hoy vamos a tener un podcast, eh, bastante interesante. Vamos a hablar, eh, principalmente en nuestro tema central, vamos a, a, a hablar de la saga de Uncharted, que es un, eh, podcast que tenemos hace, hacía un par de meses pendiente con Mr. Rancho, pues, eh, después de que lo dejaron gratis en la, PlayStation Plus, eh, tuve la oportunidad de jugar los primeros tres Uncharted por primera vez, y pues fue una experiencia bastante interesante que me gustaría discutir. Pero antes de entrar al tema principal de la semana, quería preguntarte, Rancho, ¿en qué andas? ¿Qué andas jugando? ¿Cómo va el canal? Eh, me han dicho, ¿cómo va todo desde el lado del, del media que estás manejando? Pues mira, ahorita ando, este, muy contento haciendo contenido para el canal, este, traigo nuevas ideas, y ando cambiando como quien dice todo mi contenido. Eh, hace unas semanas tuve mi primer stream, el primero de mi vida, jamás había streameado un juego, y lo tuve hace unas semanas, y este, y estoy muy contento, entonces voy a estar haciéndolo seguido. Pero ahorita me estoy cambiando de casa, y no me han conectado mi internet en mi casa, y tengo una semana que no he podido hacer nada de las cosas nuevas que quiero hacer, y ya estoy bien desesperado. De hecho, ahorita, estoy exactamente en mi casa antigua, donde todavía tengo el internet. Tuve que venir para acá para estar en el programa contigo, porque en mi casa no tenía. Eso sí que es grave, güey. Sí, sí, sí. Pero mira, ando bien contento, porque la comunidad, este, este, es bien chida la comunidad que, que, que se está haciendo, y, y gracias a las donaciones que hacen en el programa y demás, este, me echaron la mano para comprar, eh, Doom. Entonces ahorita ando jugando Doom, para hacerle reseña, y también tengo ya la preventa de Resident Evil y de Final Fantasy VII, eh, pues ya esperando unos días. Entonces yo voy a estar jugando ahorita Doom, y luego sale Resident, y luego sale Final, y pues respectivamente hacer sus reseñas para el canal. O sea, ¿has estado streameando Doom? No, 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 no. De hecho, ahorita no planeo streamear juegos nuevos. El stream que hice la semana pasada fue un stream viejo. Y tengo una, una, bueno, es un nuevo, nuevo formato que voy a manejar que se llama Game Reaper, que es como si fuera el Grim Reaper, pero es de videojuegos. Entonces yo saco juegos basura del pasado, los saco, los desentierro de sus tumbas, e intentamos saber si vale la pena, o los regresamos, este, a la tierra una vez más. Me encanta el concepto. Está súper cool. ¿Y qué jugaron para el primer, para el primer episodio? Jugamos la adaptación de la película The Ring of Fire, que es una película con Christian Bale y Matthew McConaughey. ¿Qué? Para el PlayStation 2, que es un juego terrible, terrible. Ni siquiera había escuchado esa cosa, güey. ¿Y tú dónde sacas esa vaina, güey? Fíjate que yo soy muy fan de buscar juegos basura. O sea, veo cosas así, juegos que son chafísimas o que nunca jugué y los compro. Y me los encuentro bien baratos. O sea, adaptaciones de películas, como el otro día conseguí. ¿Te acuerdas de una serie con Pamela Anderson Lee que se llama VIP? ¿Qué se llamaba? Sí. Ah, pues hay un juego de PlayStation 1 y me lo compré el otro día y planeo hacer un próximo Game Reaper con ese juego. Genial, me encanta, me encanta. Me encanta porque los juegos malos tienen su propio carisma en el sentido de que son tan malos que dan risa. Ayer, el otro día estábamos hablando precisamente de eso en el stream que estamos haciendo de Superman 64, de que la conclusión de la reseña de Superman 64 es si estás en la capacidad de divertirte de lo malo que es, vas a pasar un buen rato. ¿Sí me entiendes? Claro. Sí, y ¿sabes qué yo creo de estos juegos? También hay muchos juegos que te gustaba mucho un concepto o una serie de televisión o una película que te dan las ganas de jugarlo. O sea, como yo recuerdo mucho el juego de 24, de la serie de 24 de Fox, me encantaba la serie. Y el juego salió en PlayStation 2 y lo jugué y es tan malo que es súper divertido. ¿Sí me entiendes? O sea, yo lo juego y me divierte a horrores porque es malísimo. Entonces encuentras de repente algunas de estas joyitas que son asquerosas, pero tienen eso que te gusta tanto que los consumes. O sea, hay muchos como el juego de Lost, de la serie de Lost y demás, ¿no? O sea, que son malísimos, pero son hasta eso algo divertidos. De acuerdo, es que en eso está la diversión. Pero bueno, y entonces has estado jugando Doom Eternal, ¿sí? Sí, sí, sí. Tengo varios días. ¿Lo compraste día uno? Sí, día uno. Sí, lo descargué desde medianoche. Yo no he podido ponerle las garrillas al Doom Eternal, pero por supuesto tengo ganas de jugarlo. ¿Y qué tal te ha parecido? Híjole, brutal, excelente. O sea, no estoy así como todavía para dar un juicio porque estoy apenas terminándolo, pero sí te puedo decir que de lo mejor del año, fácil. O sí, más bien el mejor del año es este, ahorita. O sea, es brutalmente excelente. ¿Y comparado con el primero, qué tal? Pues estoy sorprendido porque yo esperaba ver así como el mismo juego, pero nada más más niveles, más grandes y ya. Pero no, es muy diferente en muchos sentidos, principalmente en el gameplay. Entonces, para todos aquellos fans de Doom, van a encontrar una bocanada de air fresco en muchos aspectos, porque, bueno, o sea, no es tan diferente, pero tiene muchas dinámicas que han cambiado mucho el juego y lo han hecho más técnico, pero no más difícil. O sea, para que no tenga miedo a nadie que esté escuchando esto, que diga, ay, va a ser muy complicado. No, sí tiene más cosas que aprenderle, pero te lo enseñan de una manera tan sencilla y lo hacen un juego más rico en sí, o sea, porque tiene más fundamento, ¿no? En puro hablando de nuevas cosas técnicas de gameplay. Ok. La verdad es que yo disfruté mucho el Doom 2016. De verdad que es un juegazo increíble. Y, de hecho, hace poco estuve viendo Speedruns en el último AGDQ que hicieron a principio de año, creo que fue. Estuve viendo unos Speedruns de Doom 2016 increíbles. O sea, esos tipos son unos magos. A mí me encanta. Es como ver magia. Es como ver, no sé, es impresionante. Y dije, uf, eso va a estar muy entretenido con el Doom Eternal. Y sí tengo en la cabeza que un poco el comentario ha sido que no es exactamente igual, lo cual es bienvenido. Siempre que no se pierda ese ritmo frenético de combate y, pues, digamos, ese cheesiness que también acompaña como a la historia y como al setting. ¿Sí me van a entender? Bueno, eso está peor, ¿eh? O sea, está recargado al 200%. Pero eso es una buena noticia. Me encanta que no se lo ven tan en serio. Y, pues, digamos, sigan con la misma onda, con sus propias adaptaciones. Bueno, muy bien. Chévere el tema de Doom Eternal. Pero nada, apenas pueda colocarle las garrillas encima lo voy a hacer. Yo, por mi parte, no he estado jugando nada nuevo, ¿sabes? Me puse a jugar, me han dicho, me puse a jugar de Division por alguna razón que ni siquiera yo comprendo porque yo dije, hace algún tiempo lo compré en una barata por ahí en alguna cosa. O sea, no me ha costado más de 10 dólares, estoy seguro. Y me lo puse a jugar como por falta de oficio porque yo dije, juguemos un juego de estos que gastan tiempo así al 400% para sobrevivir la cuarentena. Y la verdad es que no esperaba mucho, pero, o sea, sinceramente, me ha gustado. Cosa que me parece supremamente curiosa en mí porque a mí, por defecto, los Looter Shooters no es que me gusten mucho. Pero Division, curiosamente, sí me ha venido gustando más de lo que creo que debería gustarme. Si es que eso tiene sentido. No sé si tú lo jugaste. Fíjate que también lo compré en una barata hace poco y ahí lo tengo, pero no lo he tocado. Yo creo que estamos en la misma. Es como, ese juego tiene como mala reputación. Es decir, no es un juego horrible, definitivamente. No lo es. Pero desde que salió siempre tuvo un tufillo ahí de mala reputación por diversas cosas, particularmente por el tema de que no tiene mucha variedad y que los enemigos son básicamente esponjas de balas. Ah, bueno, y el sin contar que lo que presentaron y lo que sacaron finalmente era supremamente diferente. Fue como un tema ese. Exactamente. Lo que pasó con, ¿cómo se llama este juego? Watch Dogs. El de Watch Dogs, exactamente. Una situación similar en la que, pues, digamos, prometieron, mostraron ciertas cosas, pues, digamos, salió, digamos, algo que era de un tiro un poquito menor. O bastante menor a lo que mostraron. Y, pues, eso causó una, un gran malestar. Sí, pues, ya ves Ubisoft, Ubisoft. Ubisoft, así es. Y, al margen de eso, la verdad es que lo he estado jugando y me he estado bastante entretenido. El juego, digamos, si hay alguien que no lo haya jugado y pueda conseguir una barata como tal vez tú y yo lo hicimos, yo creo que es, yo creo que es hasta interesante pegarle una mirada si es que le gustan los Little Shooters. A mí, personalmente, me ha parecido sumamente impresionante, por decirlo así, el tamaño de la ciudad, por decirlo así. Este juego toma lugar en Nueva York y de Nueva York, o sea, solamente es jugable por ahora, no sé si eso se amplía, creería que no. La parte de Manhattan, que es Midtown, o sea, no es ni siquiera todo Manhattan, sino una parte, digamos, bastante grande, pero lo que me sorprende es que todas las calles y todos los detalles y hay mil almacenes, mil recodecos, parqueaderos, te puedes meter aquí, allá, te puedes meter en ciertos edificios, puedes subir por aquí, puedes subir por allá. Mejor dicho, se siente como un mundo, en medio de todo, bastante completo y real, y eso me ha sorprendido muy positivamente. Por supuesto, el juego es un looter shooter, y en ese sentido, pues, lo único que tienes que hacer es romperle el trasero a balazos a un poco de gente, ir nivelando tus armas y ir consiguiendo mejor equipo a través de las misiones, y pues, digamos, esa es la ciencia de todo, pero, digamos, es uno de esos juegos que uno alcanza con cierto nivel de zen, haciendo como un poco repetitivo la misma cosa, es como, no sé si, como jugar Star de Uval, o alguna cosa así bien mundana, que, digamos, en su propia repetición de la repetidera, tiene su propio efecto hipnótico y relajante, y es así que he sentido un poquito a The Division. Quizá lo único malo es que el juego, yo soy de esos que en esos juegos de mapa abierto, como Black Flag, como, sí, como los, como los, como Assassin's Creed, yo soy de esos que hace como todas las misioncitas, o sea, yo no me salto nada, es como súper estúpido, pero yo soy de esos, no lo recomiendo hacer para fucking, ¿cómo se llama? para fucking Death Stranding, o sea, es el único juego que yo digo, si no quieres perder horas y horas y horas de tu vida, ve directo al gran momento, hazlo porque si no te vas a enloquecer, yo lo disfruto mucho, ya la gente lo sabe, pero, en este caso, yo hago todas las misioncitas, y uno esperaría que haciendo todas las misioncitas, uno tenga el nivel suficiente, pues, es como para seguir adelante, pero llega un momento en que, obviamente, tu equipo no es lo suficientemente avanzado, ni lo suficientemente poderoso como para, como para enemigos de cierto nivel, o sea, hay como un, como una, como una, o sea, de manera, de manera no orgánica, se te impone como unas limitantes, y te obliga como a, como a comprar armas, te obliga como a hacer otras cosas, como para, para aumentar el nivel de tu equipo, y no siempre es, eh, como tan intuitivo, entonces, eso es lo único que yo, por ahora, le he visto, pero, por ahí, le estoy dando, le estoy dando a The Vision, cuatro años después, me ha parecido bastante interesante, eh, y bueno, por, por el lado del, del canal, hace poquito, publicamos una reseña, que es la reseña de, eh, Shadow of the Colossus, eh, no sé cómo te fue a ti con Shadow of the Colossus, mi buen amigo, mi buen amigo, Rancho, ¿lo jugaste con ya? Sí, sí, cuando salió, oh my God, pero eso fue hace mil, eso fue hace mil años, yo nunca lo había jugado, no, sí, yo cuando salió lo jugué, este, yo trabajaba en ese tiempo en una tienda de videojuegos, nos llegó, y luego, luego lo abrí, lo jugué, y, y me fascinó, o sea, de hecho, es, yo creo que está en mi top 10, este, es un juego que revisito muy seguido, ahora que lo regalaron, no, fíjate que no tenía la versión de PlayStation 4, tenía la versión de PlayStation 3, y ahora que regalaron hace poquito, este, esta versión, eh, lo volví a jugar otra vez. Nice, ¿y qué tal te va a ir? Sí, se me hace maravilloso. Pues mira, eh, a mí me encanta ese juego, siento que es un juego, eh, que marca un momento en la historia de los videojuegos, este, siento que en ese tiempo se podían hacer juegos así, eh, y a cada rato me preguntan, me dicen, oye, si me lo recomiendas, lo jugaré, y yo siempre les digo, sí, pero no tengas prisa, ni, y ten paciencia, porque, eh, el control, hoy en día ya no es el, el más, este, fácil, tiene sus bugs, tiene sus cositas que son complicadas de jugar, eh, y si no tienes paciencia, porque nadie habla, o sea, bueno, sí hablan pues, pero, eh, mientras juegas, y mientras haces lo que haces, o sea, hay silencio, hay, ahí es contemplativo, si no tienes paciencia, no lo vas a disfrutar, y tampoco no es un juego para, con tu, para platinar, o sea, no es un juego para conseguir el trofeo, porque es un juego para andar en el caballo, disfrutarlo, bajarte, pararte, darte cuenta qué pasa si no te mueves, es, o sea, eh, respirar, ¿no?, el ambiente, la atmósfera, eh, este director, este Cabo Tani, a mí se me hace que es brillante este cuate, eh, yo había jugado Ico antes de, de Shadows of Colossus, entonces, eh, cuando juegas Shadows of Colossus, te das cuenta que es una secuela, eh, es algo así como maravilloso, ¿no?, y este cuate viene de una escuela, el que dirige este juego viene de una escuela, eh, de otro, de otro diseñador, que fue como su mentor, que se llama Kenji Eno, que a mí me fascina el trabajo del otro cabrón, porque tiene unos juegos impresionantes, que de hecho solo los conseguías en Dreamcast, y, y tiene un trabajo que es así también muy contemplativo, o muy diferente, hay un juego que se llama, eh, D2, que a mí me gusta mucho, que es de terror, que estás en una, en una nave, eres una, eres una morra que estás en una nave, y hay un alien, ah, sí, hay un alien que no ves, que te ataca y nunca lo ves, y, y es un juego súper especial, o sea, yo amo ese juego, porque, eh, es, es de los survival horrors más interesantes que yo he jugado, y aparte de eso, este director también hizo un juego, es el único, la única persona, en la industria de los videojuegos, que, que ha intentado hacer un juego, completamente para, gente, eh, ciega, que de hecho el juego, no tiene nada de gráfico, es solamente auditivo, y salió para el Dreamcast en Japón, entonces, son, es una escuela, de gente que ha intentado hacer cosas, eh, más allá, y, y se nota en el trabajo de Shadow of the Colossus, o sea, lo notas, lo sientes, ¿no? eh, yo, yo tengo gran respeto por estas, estas obras, y, y yo siento que, que Shadow of the Colossus, eh, formó una gran parte en la historia de los videojuegos, hizo que más, más juegos vinieran, e, independientemente si eran juegos con enemigos gigantes, o juegos contemplativos, o juegos serios, pero hizo que nacieran muchos juegos muy, muy padres, entonces, creo que debemos de, de, como de ver ese detallito, y agradecerle a, a esta obra, pues, porque hizo, nos hizo un gran paro, en muchos sentidos, y de hecho fue de los juegos, de los juegos que abrieron el, el gran debate de, si los juegos son arte, o no, entonces, eh, si, bueno, yo creo que si te das cuenta, pienso muy, muy, muy bien del juego. Sí, no, o sea, estamos de acuerdo, creo que todo lo que has dicho, creo que estamos de acuerdo, en que es un juego único, en su especie, y es una obra de arte, de verdad, creo que lo es, eh, y creo que trajo consigo, digamos, muchas ideas, que como tú bien dices, no son muy comunes de ver, en el mundo de los videojuegos, y eso es como una bocanada, de aire fresco, digamos, en medio de todos, de, digamos, los copy-paste de videojuegos, y de, y de modas, que siempre pasan, en este, en este, en este medio creativo, es, es definitivamente algo que es extraordinario, yo lo único que me preguntaba, nunca viéndolo jugado, sino hasta ahorita, era, si era un poquito sobrevalorado o no, o sea, cuando la gente, cuando la gente escucha la palabra sobrevalorado, parece, parece querer entender, que es un juego malo, o que es un juego que todo el mundo estima bueno, pero realmente no lo es, realmente no, es un juego excelente, pero no sé si la gente lo tiene en una estima tan alta, y ya se ha vuelto como una especie de, box populi, o una, que te digo yo, o una verdad de masa del internet, que nadie está dispuesto como a criticarlo, es un poco la, la pregunta que, tal vez me lo hacía mientras estaba jugando, no sé, ¿tú qué opinas sobre eso? Fíjate que es muy interesante lo que dices, porque tiene que ver con lo que yo te digo, de que, me preguntan a veces seguido, y yo les tengo que, bueno, siempre trato de darles el consejo, de que se lo lleven con calma, ¿por qué, por qué digo que va, en correlación con esto? Hazte cuenta que, cuando salió este juego, nadie esperaba nada de él, o sea, fue así como que, ah, salió un juego nuevo de Sony, ¿no? O sea, no tuvo el gran marketing ni nada, y fue de esos juegos que la gente fue descubriendo, que la gente fue diciendo, es genial, es impresionante, se creó, este, ese word to mouth, alrededor del mundo, inclusive Adam Sadler, se inspiró en él, para usarlo en una película, pidió permiso a Sony, para que lo dejaran usarlo en esta película, entonces, se hizo grande de la nada, o sea, empezó como, como un juego, tal vez, dentro de lo independiente de Sony, y se convirtió en el gran título triple A, y creo que lo que viene después, es que la gente, que no lo ha jugado, lo juega con sus reservas de, ay, ¿a poco está tan bueno? Ay, ¿en serio? ¿en serio es así? Y, y yo fíjate que soy, soy una persona que cree mucho, en el estudio de la historia, la historia de los videojuegos, y, a mí me despierta a veces, mucha, mucho interés, juegos que yo no he jugado, o cosas que yo no he experimentado, y los juego, y no pienso que son la gran cosa, me despierta el interés de decir, a ver, a ver, ¿por qué pensaban que era la gran cosa? ¿no? Entonces, intento ver la historia del director, o ver la historia de los juegos anteriores, o qué, qué, qué originó este juego, para ver si puedo comprender, ver el sentimiento que fue haberlo jugado hace 10 años, ¿no? Y, 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 en ese juego yo me divierto a montones, pero sé que los tiempos, los tiempos, salió en el momento adecuado, para que fuera una obra maestra, y, en efecto, año con año que siga pasando, la gente lo va a ver, lo va, lo va a retar, entonces lo va a jugar y lo va a retar, va a decir, a ver, a ver, pinche juego, a ver si estás tan bueno como dicen, y es parte del fenómeno, o sea, hay que aceptar que las nuevas generaciones, no lo van a jugar como nosotros lo jugamos, o sea, hay que aceptar que para las nuevas generaciones, no va a ser glorioso, y, y creo que ahí está, esa gran hipótesis, ¿no? O sea, será sobrevalorado o no, ¿por qué? Porque dicen que es genial, ¿por qué? Porque lo juego, y no se ve tan genial, pero si me pongo a pensar, a regresar el carrito, a regresar en la máquina del tiempo del Dr. Brown, y me encuentro con el que, ay cabrón, en ese tiempo, hace 15 años, no había nada como esto, tal vez empiezas a comprender el feeling, ¿no? O sea, tal vez empiezas a comprender eso, pero, yo digo que es, es, es lo que siempre pasa con los tiempos, y, y no creo que esté mal, que, que la gente quiera retar, a los, a las jóvenes del pasado, o sea, no lo creo, pero, pero sí cuenta mucho, cuenta mucho el hecho de que, los tiempos cambian, y hay que aceptarlo. Me gusta mucho ese análisis, de verdad que me gusta mucho ese, esa, esa forma en que lo ves tú, creo que es, que es bastante precisa, sin embargo, creo que, me ha pasado, es decir, este experimento de, cosas que la gente tiene metida en un pedestal, y experimentarlo, he tenido experiencias positivas, y experiencias, eh, no tan positivas, positivas en el sentido de que, entiendo por qué, y veo por qué, lo tienen, digamos, es un juego que tienen tan apreciado, y otras que, simplemente no lo veo, te voy a dar dos, dos ejemplos de cada uno, primero, del, del que creo que está, sobrevalorado claramente, y este es un caso, que yo siempre ya lo he hecho, más de una vez, y es el caso de, ay, ¿cómo se llama? De Conker's Bad 40, yo te le digo, yo, yo jugué Conker's Bad 40, en su época, y lo volví a rejugar, hace relativamente poco, y no, no entiendo, por qué diablo, la gente cree que ese juego, es brillante, más allá de que sea un juego, irreverente, para la época, y, y ya me he tenido, varios estrellones, con varios, con varios, eh, comentaristas, cada vez que hago un comentario, sobre esto, y yo, te aseguro, te pongo la firma, en cualquier lado, de que, el, 80% de la gente, que dice que ese juego, es brillante, ni siquiera lo he jugado, o sea, este, 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 este va, Conker's Bad 40, y es uno de esos juegos, que nadie, casi nadie ha jugado, primero, porque no fue popular, en su época, no lo fue, no lo fue, y ni siquiera fue bien vendido, por eso es que es, más o menos caro, y extraño encontrarlo, no es que sea un juego, raro, raro, porque tú siempre los ves a la venta, pero no es un juego, que la gente, ande vendiendo comúnmente, eso es la primera cosa, y lo segundo es, precisamente, cuando se vino a poner de moda, pues es un juego, bastante costoso, entonces, digamos, la gente que, obviamente, lo puede acceder a través de emuladores, y ese tipo de cosas, pues digamos, se está experimentando una versión, digamos, no uno a uno, de lo que es la experiencia real, entonces, yo soy de la teoría, de que, es algo como un eco en internet, y ese eco, todo el mundo lo repite como un loro, la gran mayoría de la gente, la repite como un loro, pero, no creo que mucha de la gente, que hable de, 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 con que es más fuerte, lo haya jugado, o lo haya siquiera terminado, la verdad es que, esa es mi impresión, de nuevo, de las interacciones que he tenido, con la gente que lo defiende, porque es como, bueno, explícame tú. Aquí está curioso el tema, porque pienso, muy similar a ti, de hecho, me caga ese juego, pero, pero te voy a decir algo, este, algo que es muy interesante, y sigo, que yo opino mucho, sobre esto que te digo, del estudio de los videojuegos, o sea, es bien importante ver la historia, yo recuerdo, cuando salió ese juego, yo lo jugué, y a mí se me apareció, que era una basofia, y lo sigo pensando, entonces, es, es, es bien interesante decir, ok, eh, ¿qué hay de los que pensaban, cuando este juego salió, que era sobrevalorado, cuáles eran sus argumentos, y son los mismos argumentos, del día de hoy, ¿no? Entonces tú y yo somos personas, que piensan que es sobrevalorado, te voy a decir, que yo pensaba, cuando salió, cuando salió ese juego, yo pensaba que era, un juego, de chistes, de pedos, de groserías, que lo único que hiciera, que le gustara, a todos los Nelson del mundo, ¿sí me entiendes? A todos los güeyes de, ah, se echó un pedo, y risas, y me sacó el moco, o sea, y yo no era, yo no era así, yo no era una persona, que le divirtiera, los chistes, de, de ese tipo, entonces yo el juego, nunca le encontré atractivo, a mí no me daba risa, en lo más mínimo, de hecho hasta, lo veía, groserón, así como que, no, no, chido, y este, y lo jugué, y se me hizo que era, pues, un juego de aventura, me cansaban sus, sus tiempos de carga bastante, me cansaban sus, sus cinemas, y luego, después de eso, no lo volví a jugar, no jugué la, la remasterización del Xbox, y hace poco que, me volví a comprar un Xbox, me conseguí, el Conker, para Xbox, y dije, voy a darle una oportunidad, y lo pongo otra vez, esto fue hace como tres meses, ¿no? Pongo otra vez el Conker, y lo empiezo a jugar, y sigo pensando lo mismo, para mí es una chingadera de juego, pero soy, ese soy yo, ¿no? O sea, y yo entiendo por qué a mucha gente, le fascinaba cuando estábamos morros, o sea, recuerdo los comentarios, es que no manches, es que vomita, es que es un borracho, o sea, les fascinaba que fuera grosero, así como les fascinaba a muchos, South Park, porque decían groserías, o les fascinaba por esto y que lo otro, más allá de porque los chistes sean buenos, o porque estén bien elaborados, o tengan una crítica política, o lo que sea, porque digo, a mí me fascina South Park, pero no porque digan chistes de pedos, o sea, me fascina porque, se me hace que es una, es una crítica muy cabrona, a la política, a la sociedad, y todo, y me hace reír muy cabrón, pero siento que eso pasó con Conker, y te digo, es bueno ver eso, y en Shadow lo puedes ver, y recordar, qué opinaba la gente, que no le gustaba Shadow en el pasado, y puede que sea muy diferente, a lo que no les gusta en el presente, si llego en Morro y te dicen, no me gusta Shadow the Colossus, porque es aburrido, y dices, ok, eso no lo dijeron en el pasado, tal vez en el pasado dijeron, que no les gustaba, porque era demasiado contemplativo, y ellos lo contemplativo, ahora lo ven como aburrido, entonces, realmente, el análisis moderno, es que, pues no tienes ni siquiera la paciencia, para observar que una mosca, vuela enfrente de ti, o sea, este, no sé, ok, si, si, si veo también, a mí, digamos, Conker no es que me parezca la basofía más grande del mundo, pero, creo que la gente, de nuevo, es supremamente sobrevalorado, para mí es un juego, o sea, es un juego del, del montón, salvo por lo que tú dices, que son las cosas de, que son, digamos, que son novedosas, es que el juego es, sí, como, como tú bien lo dices, como un South Park, es un poquito, es un poquito va más allá, un público, comillas, más adulto, etcétera, etcétera, pero más allá de eso, las mecánicas, y, todo lo demás, es bastante común, digamos, desde el punto de vista narrativo, creo que si tiene un par de chistes por ahí, por lo menos llamativos, pero, de nuevo, la gente adora ese juego, y de nuevo, o sea, yo no recuerdo ni siquiera que alguien hablara de ese juego cuando, cuando salió, o sea, ni siquiera, exacto, es que, o sea, a mí, ¿sabes por qué me hace enojar? me hace enojar, porque se me hace muy simplón, y lo único que la gente dice, es sobre las cosas que dice el mono, o sobre el mono de Popó, y la chingada, pero nadie habla de gameplay, y yo cuando hablo de Banjo y Kazooie, o cuando hablo de Banjo y Tui, o cuando hablo de Donkey Kong 64, o sea, de las cosas que hizo Rare, habla sobre el diseño de niveles, habla sobre lo magnífico que eran estos juegos de aventura, cómo son el epítome de los juegos de aventura, de estos juegos, este, en 3D, que apenas eran pioneros, y nadie dice absolutamente nada, sobre el avance, o sobre lo que trajo a la mesa, a los videojuegos, Conker, solo hablan de pedos, y de vómito, y de pisto. Sí, eso es un buen punto, yo rara vez veo a alguien hablando de Conker, desde el punto de vista de las mecánicas, más bien raro que la gente hable, desde el punto de vista de las mecánicas de Conker, siempre es como yo, entonces, por ejemplo, de mis videos de los mejores juegos de 64, pero ¿por qué no está Conker? y yo soy como, ay Dios santo, por el amor de Dios, y yo soy como, Dios santo, sí, o sea, güey, la gente que ha jugado Conker, no ha jugado Jet Force Gemini, ¿has jugado Jet Force Gemini? Claro, por supuesto, de hecho quiero hacerle una reseña, güey, quiero volverme a pasar, es brillante, es brillante, entonces dices, güey, o sea, Rare hizo cosas impresionantes, que nadie peló, ¿por qué no se fijan en esos juegos? Pero yo creo que, que Jet Force Gemini, sí tiene, sí tiene, sí tiene sus, sus seguidores de culto, creo que, creo que sí tiene, sí goza de una buena reputación, lo que pasa es que no es una reputación tan, conocida, por decirlo así, como por todo el mundo, pero sí tengo la impresión de que la gente lo tiene en buena estima, ese fue otro que nadie jugó, en su época, pero sí tiene, sí tiene muchos fans, sí, tiene fans, tiene fans, yo sí, yo sí, o sea, no es tan oscuro como uno pensaría, pero, pero bueno, el otro ejemplo que te iba a dar era del juego que yo no jugué en su época, y que estimo que, eh, la gente que no tiene el pedestal, está en lo correcto, y es Resident Evil 4, la verdad es que jugué Resident Evil 4, con esta misma visión de la que estamos hablando, de ser un poco escéptico, desde el punto de vista de, ¿será que la gente tiene aquí una bola de, bueno, muy bien hecho, eh, y muy bien jalado desde muchas ópticas, y creería que lo has jugado, y creería que también te debería gustar, porque es bien campi, pero campi como al 500%, lo cual me parece, lo cual me parece fabuloso, es muy parte de, de ese, de ese estilo, que, de ese híbrido que, que dio lugar al nacimiento de ese, de ese Resident Evil, eh, esos son como los dos extremos que yo he encontrado, más en la mitad, tengo como a, Shadows of the Colossus, o sea, entiendo por qué la gente, lo adora, entiendo la importancia del juego, como tú bien lo has descrito hasta ahora, y entiendo que la gente lo tenga, en un pedestal, como uno de los mejores juegos, digamos, de la historia, de los videojuegos, sin embargo, creo que, creo que no se dejan criticar, y si hay cosas que critican, si me van a entender, o sea, no es tanto que esté sobrevalorado, o subvalorado, sino de que, ok, es fácilmente reconocible el valor del juego, solamente con verlo y jugarlo, pero, también, o sea, no hay que negarle que, tiene bastantes cositas que, son como para enloquecerlo a uno, jajaja, sí, es que mira, a ver, te voy a contar, mi anécdota de Shadows of the Colossus, este, personal, ya, creo que ya la había contado en alguna otra ocasión, pero, mira, te la voy a contar, cuando yo estaba jugando el juego, creo que yo estaba, este, en la tienda, esta de videojuegos, y lo empiezo a jugar, y se me hizo muy peculiar el inicio, así como, muy tranquilo y todo, ya voy por el primer coloso, me lo chingo, y cuando estás subiéndote al coloso, yo estaba impresionado, dije, estás como emocionado, va, me chingo el siguiente coloso, total, o sea, estaba como, interesado, intrigado, pero cuando llego al coloso este, que tiene como, como una espada, este, en el brazo, sí, eh, cuando llego a este coloso, ya es que subes a una plataforma, y está este vato, y ahí, ahí andaba viendo, cómo, 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 y ya es que, entierra la madre esta, y ya te subes, por medio de, como su espada de piedra, correcto, sí, cuando pasa esto, y entierra esta madre, yo estaba en la tienda, estaban todos mis, mis compas, había gente viendo, porque pues era, era un juego que se veía impresionante, es de cuenta que se entierra esa madre, y empieza a correr por ahí, y no me la creí que estaba haciendo eso, o sea, dije, no mames, o sea, primero por dentro, dije, no mames, es en serio, o sea, como que cuando lo vi, dije, estaría poca madre, que cuando entierra esa espada, porque veías que lo hacía, yo me pudiera subir, por ahí corriendo, o sea, piensas así como que, sería lo más cool, de la historia, entonces, cuando empiezo a correr por ahí, yo dije, por dentro, dije, no mames, y entonces, sigo corriendo, y ya ves que, cuando subes este coloso, inicia la famosísima canción, The Open Way, de Cabo Tani, es del compositor de este disco, que es aquí donde, donde truena esa canción, por primera vez así, fuertísimo, empieza así la música, y yo me acuerdo que dije, realmente está pasando esto, o así lo grité, en la tienda, y todos, no mamá, estábamos así como súper emocionados, va a ser un momento, que jamás voy a olvidar en mi vida, o sea, tenía la piel chinita, estaba sintiendo algo, que no pensé que podía lograr el videojuego, o sea, de esas veces que soñamos con estas historias de acción, con estas historias épicas, donde va el vato subido en el pegaso, atacando al kraken, o sea, y dices, cuando lo hagan en videojuego, no va a ser tan genial, como me gustaría que fuera, ese momento, mientras yo iba corriendo por la espada, fue impresionante, güey, entonces, piensa en eso, en lo que, y por eso hay personas, que no importa que les digas, o como les digas, güey, es que las mecánicas del gameplay, es que esto y que lo otro, la dinámica del juego, no van a escucharlo, porque van a recordar, qué tan épico fue, qué tan épico marcó sus vidas ese momento, que les va a ser, muy equis, que alguien les quiera debatir, o sea, por eso te digo, puedo comprender que haya gente que, se pueda molestar, que diga, no, es que no entiendes, digo, a mí no me molesta que alguien, me rete un videojuego a un gusto, pero yo, yo regreso a ese momento, cuando alguien me dice, ah, güey, Shadow of the Colossus, me acuerdo de ese momento, estando en la tienda, yo parado con el control, gritando, ¿no? Y la gente acá, diciendo, no mames, ¿a poco? Y, y por eso, o sea, como que, este, cuando te causa un impacto, tan fuerte algo, es, es difícil, despegarte, de ese momento, y, y tal vez poner las cosas en la realidad, ¿no? O sea, decir, a ver, a ver, a ver, ¿por qué? Porque no, no, no es, este, necesario que lo hagas, o sea, es más padre que te quedes con la experiencia, de lo maravilloso que fue, y de cómo te transformó el momento, ¿no? O sea, que como para, para arruinártelo, tal vez, a ver, digo, a mí no me arruina nada de eso, pero, pero yo recuerdo que épico fue, y, y eso, es de esas veces, yo lo he dicho varias veces, digo, hay juegos que, no son perfectos, Resident Evil 4 no es perfecto, pero para mí es un 10, es un 10 porque, yo no le encuentro falla, no quiero que cambie, no quiero que le muevan nada, no quiero que cambien el gameplay, no quiero que cambien los gráficos, para mí es un 10, ¿es un 10 real? Pues no, tal vez no, pero yo no necesito ni una sola mejora sobre ese juego, yo necesito que se quede tal cual y como es, porque para mí es perfecto, y va a haber alguien que va a decir por ahí, no, Rancho, ¿cómo crees? No hay juegos perfectos, sí los hay, pero son personales, o sea, si los analizamos, viéndolos desde un lado, este, pues como reseñador, lo que sea claro, vamos a encontrar un chorro de detalles, así como en Shadow of the Colossus, vamos a encontrar un chingo, pero si lo analizamos como por gusto, como, como por tu historia, por tu experiencia, vamos a encontrar juegos perfectos, que, que, que no van a cambiar, y entonces te vas a topar con eso, va a haber gente que va a decir, es perfecto, Shadow of the Colossus, porque pues para ellos sí, no necesitas que se los cambies jamás. Sí, eso me, me parece un, una, es decir, no es un buen punto, porque creo que, como siempre, se interponen mucho los sentimientos, ¿no? Es decir, es como cuando alguien ataca a, a tu equipo preferido de fútbol, que pues, digamos, a mí también me parece eso como, hiper mega ridículo, pero pues, ajá, hay gente que, su equipo de fútbol, define algo de lo que es su persona, y pues, digamos, atacarlo, es atacar una fibra de su propio ser, y creo que, así como tú lo estás escribiendo, podría suceder algo, en, en muchas personas, eh, frente a alguna crítica de Shadow of the Colossus, eh, yo realmente, sí, ese, esa escena de, que mencionas, la recuerdo también bastante bien, porque de verdad, es un, es un momento bastante épico, como muchos de los momentos de Shadow of the Colossus, que son, tienen una característica particular, y es que son, eh, más, o sea, son gran, te hacen sentir, grandioso, jajaja, en el sentido de, de verdad, estar, luchando contra estas, estas grandes bestias, es, es algo verdaderamente, impresionante, así que, lo, por eso, en ese sentido, es lo que te digo, que lo puedo ver, o sea, puedo ver, dónde está el gran valor de Shadow of the Colossus, lo puedo ver clarísimamente, no, no necesito, irme a ningún lado, pero no, hay que decir, creo que el consejo que tú das, es bastante útil, en el sentido de decir, hay que tomárselo con calma, creo que es algo, muy importante, yo, creo que, digamos, me lo tomé con calma, porque no fue algo corriendo, como para, como podría ser, como para una reseña de un juego nuevo, que esté saliendo, algo así, me tomé mi tiempo, de hecho, tuve tiempo de respirar un poco, entre, entre sesiones, para superar muchas de las frustraciones, que estaba, que estaba sintiendo con el juego, sin embargo, seguí adelante, con el pleno convencimiento, de que, pues, digamos, tenía que experimentar esto, por mis propios, por mis propios medios, así que, así que sí, me parece una buena recomendación, pero, pero, creo que la discusión, con Shadows of the Colossus, es más clara, hacia, la respuesta que indica, que, obviamente, es un juego que merece, mucho de los buenos comentarios, que recibe, y, merece mucho, el posicionamiento que tiene, dentro de la historia, de los videojuegos, como, quizá uno de los juegos, más destacados, que se hayan, digamos, presentado en la, en la historia, así que, sí, y mira, te voy a decir algo, que, que de hecho, hasta te lo dije, cuando, cuando, te decía que me preguntaban, o sea, cosas que tiene mal el juego, si las tiene, o sea, como el control, yo el control, me desespera bastante, hoy en día, antes, pues ya es que te tragabas, lo que te daban, pero hoy en día, sí, sí me cuesta trabajo, me cuesta trabajo el control, por supuesto, pero pon tú, hay, hay, hay argumentos, hay argumentos que me han dicho, del juego, que, que yo, no entiendo por qué me los dicen, así, me han dicho, es que, ¿sabes qué? Se me hace largo, y se me hace como que la misma dinámica, mata a otro, mata a otro, mata a otro, mata a otro, y, y yo no entiendo mucho, o sea, cómo es la queja, pero, pues bueno, cada quien, pero yo sí te voy a decir algo, también algo que hay, que a mí me gustó mucho ese juego, es que, yo soy un gran, gran, fan de las boss fights, o sea, yo soy, yo catalogo mis boss fights, entonces, cuando sale un juego, que solo es de boss fights, no, pues yo me cago, ¿no? O sea, es como que, güey, y, y otra cosa, para, eh, para mí, el juego, cuando yo vi la película de Adam Sadler, ¿sí la has visto? ¿Esta película? No. ¿La que te decía? No, no sé, no sé. Se llama Rain on Me, este, reina, este, bueno, como reinado sobre mí, y trata de que, es un, un vato que perdió a su familia, en el, en el 911, iban en un avión, su, su esposa y su hijo, y mueren, y él está, completamente devastado, o sea, de hecho, no puede tener relaciones sociales, o sea, porque se, se pone violento, eh, está muy mal, y lo único que hace es jugar Shadow of the Colossus, este, y el juego, lo ayuda a batallar con sus demonios, o sea, cada boss fight que tiene, es como un gran pilar que él tiene que avanzar, o sea, estos son, son como sus grandes demonios que él tiene que derrotar, ¿no? Entonces, cuando, cuando ves esta curva del juego a la película, que casi nadie ha visto, te lo puedo garantizar, dices, no mames, no mames, y de hecho, te la recomiendo, está muy chida, y también sale este Don Chiddle, el que es este War Machine, en las de Avengers, y es su único amigo que está tratando de ayudarlo, porque, o sea, casi casi ni se puede hablar con este cuate, no de lo deprimido que está, o sea, y entonces, yo veo esta dinámica de los jefes, o sea, como que me cambia hasta la dinámica de la película, de ver la importancia, y nada más para rematar lo único, es que te voy a decir algo que me sucede cada que lo juego, cada que juego Shadows of the Colossus, me da un mal sabor de boca cada que mato a un coloso, porque ya sabes que estás haciendo, y que estás haciendo las cosas mal, y entonces cada que mato a uno, me da agüite, no me da satisfacción, pero es porque ya lo he jugado un chingo de veces, y es porque estás tan metido en la historia, y creo que pocos juegos hacen eso, creo que solo lo he visto en películas, que a veces ves una película, te ríes de cosas, y cuando llega el desenlace, dices, verga, y la vuelves a ver, y ya no te causa risa nada, porque hay una seriedad detrás de las cosas, que vas a ir descubriendo, y creo que Shadows of the Colossus, es un juego, que tiene un gran poder en ese sentido, porque lo juegas, dices, yeah, cada que matas a un coloso, y ya cuando le das la otra vuelta, después de unos años, dices, verga, esto no lo debería estar haciendo, o sea, te da tristeza, dices, no mames, entonces, pocos juegos tienen ese poder, y creo que es de los grandes valores, que están un poquito escondidos tal vez, o que nadie te lo dice, tal vez te dicen todos, oh, los jefesotes, no mames, jefesotes, pero, hay más, hay más, por supuesto, y de acuerdo, ese es precisamente el gran valor, de Shadows of the Colossus, para la gente que, no ha visto la reseña, lo invito a que se vea la reseña, con cierto grado de, paciencia, pero no, definitivamente, estoy de acuerdo, que es un juego, completamente, extraordinario, y la verdad es que, venir a, a disfrutarlo, hoy en día, sobre todo en su versión original, del Playstation 2, con todos sus defectos, creo que también le da, creo que también le da su propio sabor, ¿no? O sea, creo que es algo que, en sí mismo, es, es muy interesante, yo, sabes que yo soy más de juegos retro, y siempre los, los juegos retro, me generan, digamos, un sentimiento así, bien agradable, de, de volver a recordar esas épocas, ¿sí? De, de, de volver a recordar, digamos, una forma, quizá un poquito diferente, de hacer los juegos, a la que hayan, hoy en día, no es que la hoy en día sea mala, simplemente es diferente, así que, siempre volver a disfrutarlo, es, es, es una experiencia bastante, interesante, pero bueno, eh, muy interesante la conversación, de Shadow of the Colossus, no sabía que eras un conocedor, ávido del, del, del juego, pero, me alegra mucho, haber podido tener, una, esta, esta conversación, que creo que, en el video no se alcanza, un video siempre es una, conversación unidireccional, y siempre es, digamos, siempre es un juicio, al final de cuentas, una opinión, un, un, un veredicto, pero siempre es agradable, poder conversar con alguien, como tener en cuenta, diferentes puntos de vista, y eso, para, para saber cómo quizá, el juego es, percibido desde, desde una dinámica, de una perspectiva, unos ojos, unos ojos diferentes, así que bueno, ese fue Shadow of the Colossus, pero bueno, hemos, hemos hablado ya, un ratico de, cosas varias, y no hemos entrado a nuestro tema principal, que es algo que comúnmente pasa en este podcast, porque, tiendo yo a hablar mucha basura, y entonces siempre se nos, se nos queda corto el tiempo, pero bueno, ya ahora sí podemos entrar en materia, una, digamos, una de las, de las, de lo que les mencionaba al principio del podcast, de las experiencias que tuve la oportunidad de, de vivir al principio de este año, fue que gracias a la PlayStation Plus, pues regalaron el, la colección de, ¿cómo se llama? Grace Collection, ya no me acuerdo cómo se llama, esa colección que sacaron para el PlayStation 3, en su oportunidad, en el cual se reúnen, los primeros tres títulos de, de, de la saga de Nathan Drake, de Uncharted, eh, y los cuales nunca había tenido la oportunidad de, de jugar, pues porque simplemente en esa época no tenía PlayStation, jajajaja, y, y bueno, eso otra, eso hace parte de otra historia que ya, mucha gente que me sigue conoce, y es que, yo vine, yo, yo regresé al mundo de los videojuegos, eh, después de no haber jugado 10 años o más, entonces, hubo muchos juegos que yo me, yo me perdí, y uno de esos, por supuesto, dentro de los que entraron en esa, en esa coladera de juegos que nunca, ni siquiera vi, escuché, eh, son los de, son los de Uncharted, eh, y pues, cuando volví al tema de los videojuegos, mi consola era un Xbox 360, y pues, me cambié a PlayStation 4 por los eventos que ustedes ya también conocen, jajajaja, de, cuando lanzaron la Xbox, eh, Xbox One, no fue, digamos, el mejor push publicitario que pudieron haber tenido, así que me cambié al PlayStation, y pues, ahí tuve la oportunidad de jugar, eh, en PlayStation 4, Uncharted 4, de hecho, le saqué una reseña, y uno de los comentarios fue ese, fue que, que, era raro jugar un Uncharted 4, no habiendo jugado los primeros tres Uncharted, pues, ¿qué podíamos hacer si, pues, no tenía PlayStation, entonces, esa es la explicación corta, jajaja, pero entonces, tuve la oportunidad de, de volver a jugarlos, y, y digamos, eh, los jugué uno detrás del otro, o sea, terminé el uno, seguí con el dos, seguí con el tres, o sea, así, recto, directo, sin, sin tampoco, eh, digamos, sin tampoco correr mucho, o sea, me tomé mi tiempo, de verdad, traté de respirar un poco con los juegos, y esperando un poco, un poco de lo que se trataba, no sé si quieras compartirnos, cuál ha sido tu experiencia con la saga Uncharted. Ok, sí, pues mira, es muy interesante lo que dices, porque, eh, a mí me gustaría saber qué opinas, de haberlo jugado ahora, y seguidos, ¿no? Porque yo, fíjate que yo soy muy fan de esta saga, le tengo mucho respeto, eh, porque cuando salió el primer juego, yo me acuerdo haber visto en el E3, este, estos avances, de este juego de aventura, y, y me llamó la atención, porque era Naughty Dog, entonces cuando salió el juego, yo me lo compré, este, trabajaba en otra tienda de videojuegos, en ese entonces, llegó fresquecito el juego, yo ya tenía mi Playstation, este, 3, y dije, no, este juego lo tengo que tener, se ve que viene bueno, pum, me lo llevo a la casa, y me fascinó, Uncharted 1, me encantó, hubo muchas cosas que me gustaron, mucho, este, otras cosas que veía, que decía, eh, estos viribones lo tomaron de aquí, estos viribones lo tomaron de allá, pero bueno, y, y tuve, pues tuve una experiencia muy padre, cuando salió el 2, que también no dudé, en comprarlo en cuanto salió, fue el juego que, que también detuvo la industria de los videojuegos, en ese momento, o sea, Uncharted 2 es de esos juegos que, no mames, o sea, lo que causaron en ese momento en la industria, fue así de, qué pedo, y ya es que ganó todos los premios, y ganó BAFTA, y, y, y se mencionaba mucho, el guión, o sea, la escritura, la historia, y era, eso era muy interesante, o sea, fue de esos, de esos, de esos grandes juegos que, que abrieron la, la conversación de, de qué tan importante es un guión en un videojuego, ¿no? O sea, creo que le debemos mucho Uncharted 2 en ese sentido, y luego con Uncharted 3, que siento que es como los puntos, este, más blandos de la saga, o el más blando de la saga, eh, a mí me entregaron algo que, yo esperaba mucho, que era este, mi personaje favorito de Uncharted de Selena, entonces, a mí me hicieron justicia en Uncharted 3, digo, no, no quiero decir spoilers, no sé si vayas a decir spoilers, eh, y luego, con Uncharted 4, tengo muchas cosas, este, sentimientos encontrados, sin embargo, pienso que es un juegazo, eh, y, y el final es tan glorioso, que, o sea, lo único que me deja es un buen sabor de boca, o sea, pocas cosas me han dejado un buen sabor de boca, de hecho, recuerdo mucho Uncharted 4, y me acuerdo mucho de Arma Mortal, 4, del final de Arma Mortal 4, porque yo soy muy fan de Arma Mortal, y cuando salió la última película, la 4, yo me acuerdo que fue a ver el cine, cuando estaba más morro, y iba bien emocionado, y el final, el final es así como para fans, y, y te trae una sonrisa al rostro, y te trae lágrimas, y luego ves los créditos, y al final de los créditos de, de la película, sale una foto con todo el cast, todo el crew, de toda la gente que trabajó en, en, en Arma Mortal, y dices, no mames, son años, años de mi vida, ¿no? Y son años de la vida de todas estas personas, y es especial, y es único, y hay mucha gente que critica la película de Arma Mortal 4, como si fuera la peor, pero tiene ese, ese, ese cariño, ese amor, que un fan no puede negar, ¿no? Entonces yo siento que, Uncharted 4 tiene eso, entonces si te fijas, o sea, si fue algo como, es un, como un viaje, Uncharted, durante todos estos cambios, estas temporadas, y las cosas que lograban, o las cosas que erraban, pero, estoy muy feliz de como haya terminado Uncharted, porque creo que, se marca como una de las sagas, más sólidas, que puedes encontrar en, en los videojuegos. Sin contar el de Pesevita, sin contar el de Pesevita, por supuesto. Ah, bueno, si es, yo no lo jugué tampoco. Por supuesto, claramente, es una saga que, digamos, ha mantenido su calidad, creo que, por supuesto, habrán unos mejores que otros, y estoy seguro que cada uno tendrá su propio, Uncharted preferido, y su, Uncharted menos preferido, por decirlo así. Creería que todo el mundo puede estar de acuerdo en el mejor, no, no de todo el peor, pero, es, es, en medio de todo ha sido considerado, consistente, y ha sido, digamos, un staple, una marca, un hito, también de la historia de los videojuegos, en el sentido de que, es un juego que también, masificó, en el sentido de que, el, el storytelling, la jugabilidad, está diseñado también, para una audiencia, mucho más grande, y, y creo, y creo que fue muy llamativo, para mucha gente, creo que mucha gente, le entró a la onda de los videojuegos, por juegos como Uncharted, y yo conozco, ejemplos personales, en los cuales, gente que no es videojugadora, simplemente, recibe noticias de un juego que, en, en materia cinemática, y de historia, tiene algo mucho que aportar, y no es un, simple jueguito ahí de blips y bloops, sino que, tiene algo más, y, y eso es lo que los, los atrajo al, al mundo de los videojuegos, y eso me parece un, un tema, digamos, es un logro bastante importante, por parte de la saga, completamente, eh, está completamente, se destaca frente, frente a, muchas otras sagas de videojuegos, eh, no sé cómo quieras hacer esto, podemos entrar una, en una, en una charla de spoilers, no sé si, si, si podríamos hablar un poco en propiedad, sin spoilers, y luego entrar a spoilers, eh, a mí lo que me gustaría es, ir viendo, si, tal vez trabajando mucho desde la memoria, no sé qué tanto tú recuerdes, los juegos, tal vez ir hablando uno por uno, a ver cuáles son tus impresiones, y al final podemos decir, hacer nuestro top, cuál creemos que es el mejor, y cuál creemos que es el mejor, y cuál creemos que es el mejor, ¿sí? Y, y mira, yo creo que sí podemos hacer spoilers, de los primeros tres, nada más del cuatro no, jajajaja, yo soy de los que opinan, que los spoilers son para siempre, porque, por ejemplo, habrá gente que nos habrá, nos habrá visto, doce hombres, tu vas Van Grimant, que es un clásico del cine, por allá de 1940, estoy seguro que mucha gente no se la ha visto, y estoy seguro que mucha gente la disfrutaría, aunque lleve cincuenta, o setenta, o cien años, jajaja, de haber salido, ¿sí? Respetuosamente es lo que, lo que opino yo, pero bueno, eh, no lo sé, no, no creo que mucha gente, en este momento, no haya jugado, los Uncharted, jajaja, creo que más bien es la excepción, la gente que, que no los ha jugado, así que, creo que podemos darnos ciertas libertades, con los, con los primeros, sin querer revelar, eh, como, lo que no me gustaría de revelar, como verdaderas sorpresas, interesantes, pero, pero bueno, empecemos por el primero, entonces, el primero Uncharted, denominado Uncharted Drake's Fortune, fue lanzado en dos mil siete, imagínate, hace, ya, muchísimos años, mucho más viejo de lo que yo, la verdad es que, jajaja, lo que yo esperaba, y pues esta es la primera aventura, de nuestro buen amigo, eh, el Nathan Drake's, que tanto recuerdas al primero, que, cuáles fueron tus impresiones del primer juego? Uh, eh, los recuerdo a la perfección todos, este, fíjate que el primero, yo lo recuerdo con mucho cariño, porque, a mí me gustan los juegos de aventura, me fascinan, y, y algo que creo que logró muy bien el primero, o sea, cuando, me recuerdo cuando lo jugué, fue que, era un mercado, que estaba desocupado, y estaba descuidado, eh, por culpa de, los, bueno, los que tuvieran ese tiempo a Tomb Raider, eh, Tomb Raider, había reinado este, este, este mercado por años, inclusive al grado de que, Indiana Jones, en ningún juego, en ninguna adaptación a videojuego, le llegaba a los talones, a Lara Croft, o sea, Lara Croft era el epítome, de las tumbas, el epítome de, la arqueología, y de las aventuras, al estilo Indiana Jones, ¿no? Entonces, al, al, a Lara Croft estar, de la, de la tiznada, y de que, realmente no hacen nada bueno, con Tomb Raider, eh, llega a Uncharted, en este territorio, donde, realmente, nadie estaba haciendo nada, y creo que lo hizo de la perfección, porque cuando juegas Uncharted, si, te acuerdas, de Indiana Jones, si te acuerdas de Lara Croft, pero no sientes que esté robado, ¿cuándo? O sea, no, yo no lo sentí, cuando fue el primero, yo sentí, sentí así como, una bocanada de fresco, decir, es un nuevo juego, de aventura, es un nuevo juego, al estilo, este, Lara, al estilo Indiana, pero no es una copia, o sea, no es una copia, o sea, es una gran oportunidad, para que, exista un 2, un 3, y creo que ese fue su gran acierto, creo que lo logran, este, porque inclusive, tiene todos los elementos, de estas, de Indiana Jones y de Lara Croft, o sea, este, este gran mercado, que yo menciono, que está súper mega vacío, porque de hecho, solo son muy pocos títulos, los que incluye, son, son títulos donde, hay un personaje que es un héroe, que no es perfecto, que es un arqueólogo, saqueador de tumbas, pero tiene un respeto, total, por, por la, por las cosas que encuentra, a pesar de que no es, no es, este, no hace las cosas, de una manera, este, escolarizada, y aparte de eso, incluye, totalmente, el elemento sobrenatural, o sea, las, 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 las estatuas, pueden corrar vida, puede existir una, una, una sociedad, este, extraña, como de aliens, extraños, humanoides, pueden ser aliens, pueden ser, este, personas que vienen del pasado, o sea, existe lo sobrenatural en estos universos, así como en Indiana Jones, así como en Lara Croft, y así como en Uncharted, entonces, cuando tienen tantas cosas similares, es, es bien curioso que llegue a Uncharted, y haga un buen juego, y, y aparte, tomando mecánicas de otros títulos, de decir, bueno, vamos a utilizar esta nueva mecánica, que se hizo popular con Resident Evil 4, este, esta nueva mecánica, que se hizo popular de cubrirse con, con Gears of War, estas mecánicas, ¿no? O sea, que, que estaban, de cierta manera, eh, siendo populares en otros títulos, las juntan todos en un juego, junten estos temas, y, y lo logran, o sea, a mí se me hace un gol, de hecho, yo cuando terminé Uncharted, el 1, recuerdo que dije, chale, este juego necesita más boss fights, pero lo que más me agüita de este juego, es que me gustaría que más gente lo jugara, porque se me hace que es un buen título. Sí, yo creo que, tocaste un punto bien interesante, y es, Uncharted logra combinar, Uncharted no es, en términos de adereos originales, nada, por decirlo así, por decirlo así, toma elementos de, como tú bien lo dices, de, influencias de videojuegos, de películas, y de, jugabilidades, que ya habían sido previstas, pero las mezclan de una forma tan única, y en su, en un empaque como tan propio, que lo hacen sentir fresco, y completamente nuevo, creo que eso es un logro, que no es tan fácil de, de alcanzar, y creo que los manes de Naughty Rocks, lo, lo, lo lograron, eh, quizá una, una de las cosas que, que es, es bien difícil de determinar, en el mundo de, del entretenimiento, es cuando es alguna copia, y cuando algo es un homenaje, que es como una, es como una, es como una carta de amor, a algo anterior, y creo que Uncharted, logra ser lo segundo, y es ser un homenaje, una carta de amor, a las películas de Indiana Jones, a los juegos de Tomb Raider, y, tomando mecánicas, y diferentes, y cositas de aquí a allá, de resolver acertijos, de, de, de jugabilidad de disparos, de jugabilidad de cobertura, eh, que se mezclan, digamos, en una amalgama de cosas, que en principio uno diría, ok, cómo se mezcla esto, pero ellos lo lograron hacer muy bien. Sí, fíjate, también, aquí hay un detalle, este, muy interesante, eh, algo que hicieron en el, en el primer juego, y de hecho lo siguieron logrando en cada uno, fue que es de los pocos juegos, que hicieron avances técnicos, que, eran relevantes, dentro del mismo juego, eh, puntu, o sea, ya ves que todos sabemos, de que en el primer juego, el reto para ellos, fue hacer el agua, que se viera creíble, yo recuerdo mucho, cuando jugué el primero, mojaba a Drake, y veía cómo se mojaba su ropa, y decían, no mames, y luego se secaba, y lo volvía a mojar, entonces, el hecho de que un juego logre, que estés jugando con lo técnico, está cabrón, y me acuerdo que yo, yo cuando invitaba a alguien a la casa, y le decía, wey, es que tienes que ver un charted, este, y les enseñaba eso, mira, cómo se moja, y cómo se seca, y cómo se vuelve a mojar, y se seca, y mira, nada más me metí en un charco, y nada más se mojaron mis chaparreras, o sea, y no mames, o sea, es algo tan sencillo, pero cuando ellos logran hacer algo así, dices, pinches genios, o sea, cómo es posible, y luego ya ves que, cada año, cada juego, fue el reto, en el año dos, decidieron que el reto iba a ser la nieve, y hicieron un chingo de cosas, para ser la mejor nieve que podían ser, en el reto del año tres fue, bueno, no es por años, después, pero, del juego tres fue la arena, y en el cuatro fue la vegetación, entonces, ya era así como, como cuando llegas a los otros, dices, ay, ay, pues a ver cómo está la arena, a ver qué tal se mueve, porque sabes de que el equipo desarrollador, se puso el reto, ¿no? Y que logren eso, o sea, que no tan solo a nivel historia, a nivel narrativa, a nivel gameplay, te fijes en lo técnico, está, está, está muy bien, es un, un gran logro que, que yo creo que tiene desde el primer juego. Sí, de acuerdo, pero es un, es un, es, es verdaderamente, eh, ¿cómo decirlo? Extraordinario, en el sentido de, de, de todo lo que trajo a la mesa, es, es, eh, como tú bien lo dices, la gente no, no le tenía mucha confianza, al principio le decían, el dude raider, no era el tomb raider, sino el dude raider, porque digamos, veían muchas similitudes entre el tomb raider, y, desde el punto de vista de, de, de argumento, y desde el punto de vista de jugabilidad, y pues terminó siendo su propia cosa, y pues hasta el sol de hoy, bueno, hasta hace cuatro años, que sacaron, cuatro años tal vez, 2016 fue que sacaron el Uncharted 4, creo, eh, y hasta, digamos, ha venido sosteniéndose hasta ahora, en este Uncharted, básicamente la historia es que, nuestro gran amigo Drake, va en busca del tesoro de su, de su, de su, ¿cómo se llama? su ancestro, eh, Francis Drake, eh, y básicamente es un ídolo de oro, que está, básicamente, lo que, lo que en las Américas se conocía como el dorado, y es, eh, un poco la, la historia detrás de, como el dorado, esta gran estatua, digamos, cambió de localidades, cambió de, de manos, y, digamos, una historia de misterio que se, en trama detrás, de la, de la estatua, hasta que la encuentren, encuentran, cuál es, cuál es el pereque con la bendita estatua, jajaja, 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 y, y bueno, ese es básicamente el argumento del, del uno, es, es bastante interesante, y tiene un plot twist que no me gustaría revelar, porque a mí me sorprendió, yo no lo sabía, jajaja, 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 lo voy a decir, pero no lo voy a decir, lo sobrenatural, ¿no? Sí, lo sobrenatural, correcto, ajá, sí, sí, de hecho, yo tampoco lo esperaba, cuando pasa lo sobrenatural, yo ahí sí dije, Indiana Jones, o sea, ya, ya está, ya está dicho. Fíjate que en 2007, a mí nunca nadie me había espoleado eso, porque nunca me había interesado meterme en el tema de, de, de Uncharted, nunca, nunca me había enterado de ese plot twist, y me pareció, o sea, yo dije como, un momento, ¿qué? ¿qué queda? ¿qué está pasando ahora? O sea, no entiendo qué diablos está pasando, y la verdad es que me pareció, me pareció bastante, bastante interesante, y, y digamos, más allá del, del típico comentario de, o sea, le tenían que meter, bla, ¿sí me entiendes? como algo como que, sí, como lo sobrenatural, por decirlo así, fue bastante sorprendente, por lo menos para mí fue, bastante sorprendente, te voy a decir, que no me gustó, de Uncharted 1, no me gustó, y esto va a sonar súper estúpido, pero pues, de verdad, creo que, no solamente no me gustó, sino que, sino que, provocó un sentimiento, de animadversión en mí, tan, tanto, que incluso yo dije, no, no, me dio pereza hasta terminarlo, y es, hay demasiadas secciones de disparos, y eso me parece súper, o sea, lo que yo me esperaba de Uncharted, era más resolver acertijos, o sea, un buen equilibrio, entre resolver acertijos y disparos, o sea, me lo imaginaba más, como un, un juego, en mi imaginario, sin conocerlo, era más, enfocado al tema, de resolver los acertijos de ambiente, y era más, enfocado a resolver los acertijos, propiamente dicho, propiamente dicho, que trae el juego, pero me encontré, en esta primera experiencia, demasiada bala, ya que era como, como, me pueden dejar respirar, tres minutos, y una cosa que me pareció muy graciosa, y que, obviamente, no faltó el comentario, porque lo puse en Twitter, y es que, me encanta esa dinámica, de que, de que solamente, Drake puede acceder, a ciertos lugares, gracias a que, su ingenio, y por supuesto, su inteligencia, y conocimiento histórico, y hay una escena, en que estás, no me digas, no, no me digas, que llegas, y siempre ya hay malos, sí, siempre ya hay malos, menos de, así que, como, o sea, prefiero, prefiero el tema, de lo sobrenatural, a que, hue puta, o sea, estás en un, en un templo, del templo, resuelves un acertijo, para entrar, a una sala secreta, y dentro de la sala secreta, resuelves, otro acertijo, para entrar, a unas catacumbas, que no han sido visitadas, desde Sir Francis Drake, hace 400 años, y lo primero que ves, es un imbécil disparándote, y no es como, no, marica, no me jodan, güey, y lo primero es que eso pasa, en toda la saga, y es tan desesperante, aquí es muy notorio, es que yo no sé por qué, aquí es más notorio, que en los demás, en los otros pasan, pero hay lugares, que definitivamente, nunca han sido visitados, y de repente, alguien llega, pero no están ahí, si me entiendes, o sea, es una diferencia, es una diferencia, importante, porque, tú descubres, whatever, y entonces, llegan los malos, porque los malos, vienen persiguiéndote, y entonces, te enciendes a bala, ya en el, la catacumba, o como se llaman, pero en este caso, es bien diferente, porque es como que, como que, literalmente yo decía, donde me aparezca un malo acá, voy a gritar, y te aparecen, y literalmente, tres pasos después, a reventarte a bala, y yo era como, eso me pareció, frustrante en exceso, yo no sé por qué, pero me pareció, extremadamente frustrante, o sea, que el juego no te da respirar, a mí me daba agüita eso, porque decía, no manches, o sea, este güey, está bien pendejo el Drake, todos le ganan, no es como, como tu Tintín, si has visto las aventuras de Tintín, sí, 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 que Tintín es súper inteligente, y todos tienen que seguir a Tintín, o sea, porque ese güey es el chingón, no, no, al Drake, no, se le adelantan, o sea, llega Chuy, con una granada, tira la granada en el suelo, y abre el hoyo a la catacumba secreta, yo no sé por qué eso me molestó tanto, pero en serio me molestó mucho, y entonces, cuando hice ese chistecito en Twitter, porque fue un chistecito que hice, por ahí alguien respondió, es que tú no entendiste que es que ellos usaron explosivos para entrar, y yo, ¡no, Dios! Chuy, tiró una granada, es el favor. Y yo decía, pero ¿cómo así, si ni siquiera saben dónde está la cosa, o sea, es que no tiene ni sentido, o sea, puedes intentar darle todas las explicaciones que quieras, pero no, o sea, no tiene explicación dentro del imaginario del juego, o sea, no hay explicación para que los tipos estén ahí adentro, y entonces, bueno, fue, fue, casi que, el juego casi me lo, quizás también lo puse en una dificultad muy alta para empezar, y eso también fue un poquito frustrante, porque me tocó arrastrar mucho los pies, tratando de superar las áreas de disparos, una tras otra, una tras otra, una tras otra, esperando que el juego me diera como un respiro, pero no me lo daba, entonces, una tras otra, una tras otra, una tras otra, y eso creo, creo que, creo que debilitó mucho la experiencia que tuve del primer juego, no sé, ¿tú qué opinas, no qué opinas de eso? Pues, mira, yo nunca tuve problemas con las secciones de disparos, o sea, como que, lo único que se me hizo raro cuando empecé a jugar el juego, dije, o Drake, si es malo, Drake mata mucha gente, o sea, Drake es un asesino, y ya, saben eso, pero sí, sí, se me hizo raro que, que el héroe fuera tan asesino, o sea, pero dije, bueno, y recordé mucho a Tomb Raider, y recordé que Lara Croft era, pues, de disparar con dos escuadras todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, pero también me acordaba que le disparabas mucho a tigres, a tiburones, bueno, pero Drake, pues, le gusta matar negros, y ya, no hay pedo, eso es verdad, porque yo, sí, y de hecho es un comentario que hacen, creo que en el 3, en algún, en algún juego hacen precisamente ese comentario de decir, y tú te crees el bueno, ¿no has visto cuántas muertes has, has causado? Y luego al final, la pantalla final del juego es como, eh, tiempo en el juego, puntería, muertes, 460, y yo, marí, marí, maté 460, tipo, o sea, más grande que cualquier asesino sería de toda la historia. Entonces, eso sí es un detalle, bastante gracioso, por decirlo así, pero bueno, ese, ese fue el primero, ese fue el primero, eh, el segundo fue lanzado en el 2009, y es Among Thieves, y creo que es el más, el más reconocido por su calidad, y en este caso es la historia del Drakes, reencontrándose con viejos amigos de aventurillas del pasado, eh, en búsqueda de una, al final termina siendo en búsqueda de una ciudad perdida que se llama Shambhala, que tiene también unos secretos sobrenaturales, que, digamos, pueden dar, eh, un giro a la historia del planeta, y, y creo que este es el, por supuesto el Uncharted más icónico, y creo que es icónico porque, la, ¿cómo decirlo? El primero es como, como, como dicen en, eh, es una expresión americana, es, eh, rough around the edges, es como, no, no muy polido, no, no demasiado pulido, o sea, hace el trabajo, pero no es lo más pulido que hay, el dos es tremendamente pulido, en mi opinión, no solamente desde el punto de vista de la historia, storytelling, sino, las escenografías, la, la fotografía, eh, los, los, las puestas en escena, esa famosa escena inicial, de cuando tú vas escalando por, por el tren, eh, transsiberiano, eh, escalándolo después de que, de que se accidente, creo que es, creo que es icónica, y hay muchas escenas que creo que podrían ser icónicas dentro de este juego, eh, eh, con igual de mérito, es decir, es, es verdaderamente un juego que se, que se toma, desde el punto de vista artístico, unas libertades gigantescas que no interrumpen la jugabilidad, y que dejan respirar el juego, esto es un poco de lo que yo necesitaba, frente al primero, y es un poco que el juego, o sea, respirar un poco en lo que se refiere a historia, y lo que se refiere como a vivir estos, estos escenarios, estas, eh, sí, y, y, y además son muy variados, porque, digamos, el primero Uncharted, digamos, no es que sea muy variado en lo que se refiere a escenarios, eh, es más bien como tropicaloso la gran mayoría, eh, pero en este se toman las libertades de, de irse a, a diversos lugares, que son muy diferentes unos con otros, eh, y que dan como cierta sensación de detalle y de arte muy, muy cabrón, o sea, solamente, por ejemplo, hay una misión que es, una de las primeras misiones que es entrar en un museo a, a sacar un artefacto, los detalles del museo son todos, eh, arábicos, no sé cómo decirlo, rococó, no tengo ni puta idea, pero, es algo que de verdad, con el simple hecho de observarlo, se aprecia, y, y creo que es uno de los grandes logros de, de Uncharted 2, no sé, ¿tú qué opinas del 2? Fíjate que el 2 es una obra de arte, es un juegazo, es más de 400% de lo que fue el primero, o sea, es una, una diferencia del 1 al 2, impresionante, eh, y como lo dices, opino lo mismo que tú, o sea, la escala del juego, es brillante, algo que, que es muy padre, es que, en este juego, a diferencia del, del primero, empieza a ver, eh, cosas que te causan más sentimientos, ¿me entiendes? o sea, eh, ambiente, eh, el, los personajes, están muy bien diseñados, o sea, tienes estos personajes que, tienen una dualidad, como Chloe, eh, como, bueno, todos, pues, inclusive el malo, o sea, el malo ya es un antagonista, que, 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 que es una fuerza, a detener, o sea, no como, el, el, el malo del primero, es así como, ah, pinche, pinche vato, sí, es un tonto, menso, ajá, y acá no, acá, acá este vato, la Sarvich, es un hijo de puta, entonces, tiene tantos elementos, que, que, que enriquecen mucho la historia, y también, es el inicio de lo que yo llamo, los momentos Uncharted, que tiene estas secuencias, que son impresionantes, o sea, como, 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 tú dices, el inicio, impresionante, ¿no? Pero cuando, cuando vas bajando esas escaleras, casi al principio del juego, y viene ese, ese, esa camioneta, destrozando las paredes, y tú disparando, esos pequeños momentos, que se crearon en momentos impresionantes, para los próximos juegos, los clásicos momentos Uncharted, fue algo que, no había en otro juego, o sea, decidieron hacer algo así, estas secuencias, como con el helicóptero, y demás, que se hicieron un reto, lograr secuencias así, en los videojuegos, hoy en día, los momentos Uncharted, los encuentras en muchos títulos, inclusive, curiosamente, Tomb Raider, cuando regresa, regresa copiando, todo lo bueno que hizo esto, regresa con los momentos Uncharted, regresa con un chorro de elementos, que había traído Uncharted a, ya a la mesa, desde Uncharted 2, ¿no? O sea, porque el 1, pone las bases de lo que va a ser la historia, pero las bases del gameplay, y del desarrollo de narrativa, las pone el 2, y puso la vara muy, muy alta, para muchos desarrolladores, porque, este, es simplemente brillante, o sea, las actuaciones vocales, el color, la colorimetría del juego, ya es que hay cosas que se ven tan padres, o sea, la sangre, la ropa, y, y, ¿sabes qué? Hay algo aquí muy interesante, porque tú mencionaste Shambhala, y aquí es cuando yo, de hecho, yo, cuando vi que se iba a tratar de la ciudad perdida, de Forbidden City, dije, y no, no, estos güeyes van con todo, o sea, porque primero era el dorado, que me vale madre el dorado, pero cuando dije Shambhala, dije, wow, estos saben que tienen para sacar juegos, uno, dos, tres, cuatro, y más, o sea, y se van a ir por los grandes mitos, las grandes leyendas, ¿no? Y, y hasta, hasta pensé y dije, en películas hemos visto Shambhala, en historias hemos visto, este, Shambhala, vamos a ver cómo lo hacen en un charted, o sea, y, y creo que es de mis, de mis versiones favoritas que hay de, de la ciudad perdida. Sí, de, de verdad que es, eso como lo describes, creo que es el sentimiento general, la verdad es que no sabría, que, o sea, no sabría decir qué cambió exactamente, desde el punto de vista de desarrollo, en el equipo de desarrollo, pero claramente hicieron un, un trabajo, más allá de lo extraordinario, y, y aparte es un juego que no es corto, es un juego que se toma su tiempo desarrollando los personajes, como bien lo indicas, yo no había pensado en el, en el, en el villano principal, pero el villano principal, si bien tiene sus cosas clichudas, como muchos, eh, villanos principales, tiene también su propia mística, y tiene su propio, su propia construcción, para que, para que, de verdad lo sientas como el villano, o la fuerza, a, a entender, o a superar, hay unos villanos secundarios, que la verdad es que son como más bien como fastidiosos, eh, y es como, ah, sí, ¿por qué no te mueres, mente? Pero, el, el, por lo menos, el, el villano principal, creo que es, es completamente, completamente destacable, otra cosa que me gustó, es que, le pegan muy, le pegan muy a, le pegan muy a, a la resolución de acertijos, creo que, desde una perspectiva positiva, yo creo que habrá gente que le fastidie el tema de los acertijos, creo, creo que, sinceramente, hay gente que no está construida para eso, o sea, hay gente que se aburrirá de, de andar buscando en el ambiente, a ver dónde jalan, dónde pullan, dónde ponen, dónde quitan, dónde no sé qué, pero creo que, eh, un charted 2, hace un excelente trabajo, buscando un equilibrio entre las balitas, y los acertijos, no haciéndolos, ni fáciles, ni difíciles, si me hago entender, o sea, tienen un nivel, que creo que es, completamente balanceado, para una persona normal, poder resolverlos, sin, sin mucho, sin mucha laraca, es más, el juego si te demoras mucho, pues, te tira tus ayudas, y eso también es, es positivo, porque hay gente que de nuevo no tiene la paciencia para, para estar revisando que la libretica, para ver que si el muñequito tiene la cosa parada, que si la tiene para abajo, que si la tiene para arriba, creo que, creo que hicieron un excelente trabajo, en ese aspecto, y es quizá una de las cosas que también agradecí, de un charted 2, y es que se tomara, de nuevo, esos tiempos para respirar, esos tiempos para explorar, y esos tiempos como para resolver, con calma los acertijos, sí, sí, la verdad es que sí, fíjate, y lo que estás diciendo antes, de, del personaje, del malo, hay algo que es bien interesante, en, en el guión de este, de este juego, porque, como tú dices, a todos nos cagan los malos, que simplemente son, malos, y son muy malos, y solo quieren verte morir, y mínimo, Lazarevich, sabes que tiene, tiene un gol personal, o sea, le importa más, su gol personal, que todos sus secuaces, o sea, no tiene respeto, ni por, ni por sus amigos, ni por sus secuaces, ni por sus empleados, entonces, tiene algo, tiene algo que dices, bueno, mínimo no es nada más, en contra del bueno, o sea, de que odio lo bueno, voy contra la bondad, esos malos cagan las bolas, pero tienes aquí, yo siento que hay, hay tres personajes, que invocan la amandad del juego, que es Finn, que es un personaje, que piensas que puede ser salvado, o sea, como que dices, pinche Finn, es bueno, o no es bueno, o va a ser bueno al final, y al final, pues dices, bueno, así, así terminó, para no ser spoiler, y Chloe, que dices, es buena, o es mala, o es buena, o es mala, entonces, este juego, de, de, del honor, dentro de los, de los ladrones, está hecho, y diseñado a la perfección, y creo que es, es un gran acierto, y así como tú dices, la creación de todos, todos estos acertijos, y también la colisión, de, de todos los efectos, que causan las cosas, que haces en el juego, está muy bien diseñado, o sea, ya ves que en este juego, incluyeron todo lo que es amarillo, es lo que tienes que agarrar, o acercarte, o mover, y, y creo que fue un gran acierto, al grado que se lo han copiado, un chico de juegos, un chico de juegos, donde te tienes que trepar por ahí, hay algo rojo, y todo el juego es rojo, y aquí lo hicieron amarillo, y se me hizo excelente, porque, no es que lo hagan fácil, sino que, eh, lo hacen, pues un poquito más evidente, para que no tengas que andar batallando, ¿sí me entiendes? Y creo que los acertijos, eh, hay unos muy grandes, que puede que tomen unos cinco minutos, en resolver, como este, este gran acertijo, de la daga gigante, la que, entierras, y dices, bueno, te tardas un rato, pero lo agradeces, y después de, después de que termines, siguen, tres, tres secciones, de disparos grandes, para poder salir del lugar, ¿no? Entonces, eh, creo que, le diste el clavo, es un balance perfecto, de todos los elementos. Sí, la verdad es que, la verdad es que me gustó mucho, 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 y, y siendo un juego de 2009, o bueno, yo sé que la, la versión, la versión que yo jugué, es, es, es un poquito más pulida, no es exactamente un remaster, pero, sí, obviamente tiene, está potenciado en sus gráficas, eh, pero, digamos, yo me sentí, completamente anonadado, la gran mayoría del tiempo, solamente viendo los paisajes, solamente viendo los escenarios, y, y bueno, la verdad es que, la verdad es que sí, sí fue una experiencia, de principio a fin, que disfruté, eh, completamente, y creo que es un juego, que roba fácilmente las miradas, solamente por, por ese hecho, eh, así que, claro, por supuesto, es quizá el más destacado, de la saga. El tres, el tres, nos lleva, eh, al, nuestro buen amigo, el Nathan, jajaja, a revivir, eh, enemistades del pasado, con unos personajillos, que vienen de hace algún tiempo, exploran un poquito la relación entre Soli, y Nathan, cuando, cuando es, eh, joven Nathan, un poco el origen de algunas de las, de las tramas centrales del juego, por ejemplo, la relación de Sir Francis Drake, con Nathan, eh, y pues, de nuevo, Sullivan con, con Nathan, un poco de, eh, dándole contexto a por qué Nathan Drake es un poco Nathan Drake, sin explorar demasiado a fondo, pero digamos, sí, llegando a, a cierto grado de, de, cómo decirlo, de, de, a un grado de permear al jugador, de un poquito del contexto de, del personaje. Aparte de una misión en Cartagena, la cual me pareció muy divertidísima, eh, en Colombia, fue creo que la que más disfruté, por supuesto, tratando de buscar, pues sí, buscando, cómo se dice, paridades con la, con la vida real, obviamente, pues digamos, tomaron cierta inspiración, pero pues, es, es similar, digamos, no alcanza a, a capturar un poco esa esencia de esta ciudad tan, tan bella colombiana. El caso es que aquí nos vamos a otra ciudad, eh, buscando al final otra ciudad perdida, se me olvidó el nombre de la ciudad, de, eh, ¿cómo se llama? Y, 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 la tenía por aquí anotada y se me perdió. Ay, no me acuerdo. Güey, pucha, ¿cómo es que se llama, ¿cómo es que se llama la ciudad, güey? ¿Iram? ¿Tal vez es Iram? Creo que sí. No me acuerdo, pero es, es otra de estas, de estas, como tú bien lo decías al principio, el juego, se toma la libertad de explorar estas, grandes leyendas históricas, como la historia, el tesoro del dorado, Shambhala, y en este caso, persigue, digamos, una, una ciudad perdida más de la, de las, de los, de los cuentos del Medio Oriente, y te lleva, como en la portada, lo, lo notas inmediatamente a grandes desiertos, y a unos panoramas complementamente diferentes, a los que has experimentado, muy del Medio Oriente, hay unos pedazos que son en Europa, muy concentrados, y, y también trae un poco lo mismo, eh, siento que la gente le cae, muy duro al tres, y la verdad es que no veo exactamente por qué, o sea, para mí el tres y el dos están muy cerca, en lo que se refiere, yo te voy a, dime, qué interesante que lo dices, ajá, porque ya es que te decía, me gustaría saber qué opinas tú que lo jugaste, y ya es que yo te dije que para mí es el más blando, bueno, el más blando, debido a la expectativa de que vienes desde el dos, pero, te voy a decir por qué, este, en primera, opino lo mismo que tú, todo esto desértico, es brillante, de hecho el final, ya ves, este final, buscando esta ciudad, que estás en el desierto de Rubalcali, es algo increíble, pero, hay una razón por la cual yo pienso que es blando el juego, y es que, a pesar de que teníamos a esta, esta enemiga, esta nueva enemiga, Marlow, que se veía muy malvada, siento que, este, deja que desear un poco el desenlace del juego, con, con los antagonistas, o sea, siento que, no está, no está a la par de lo que fue el Azadevich, y Finn, con esta, con este morrito nuevo, malo, que para mí, vale madre todo, todo el juego, o sea, no, no es nada relevante, y esta mona, que sí, pues sí, doña Ruca, muy mala, pero no, no da el punch para mí, entonces, para mí, todo recae, en la nostalgia de la historia de los personajes, que de hecho es brillante, tú lo has dicho, o sea, la relación entre Sol y Drake, la relación real que hay entre su supuesto, bueno, su ancestro, Francis Drake, y para mí, el gol del juego, que es, en dónde está la relación puesta realmente, entre Elena y Nathan Drake, o sea, es hora de ser maduros, es hora de decir, qué pedo, entonces, para mí eso es el juego, y para mí eso son temas brillantes, y lo adoro por eso, porque, amas a los personajes ya, y también agradezco un chingo, este, la llegada de nuevos personajes, o sea, que, que, que hacen, que se encienda fresco, ¿no? Así como, este nuevo inicio, a la tipo James Bond, así, muy inglés, con la cancioncita, y los, el tema gráfico del inicio, lo agradeces, porque es diferente, o sea, lo sientes de diferente manera, pero yo siento que, para mí, una de las grandes quejas de este juego, es eso, los antagonistas, no, no dieron el ancho para mí, eh, y no hiciera, no hicieron que fuera, tan épico, porque, recuerda esa misión, cuando vas en los caballos, y, 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 es de las cosas más cabronas que jamás vas a ver en un videojuego entonces como el final no llega a ese punto para mí es blandengue pero te digo, tiene tanto que ver el logro técnico de la arena está súper mega chingoncísimo y también hay algo que yo rescato mucho de Hincharte 3 es que aplaudo todo el trabajo que les había costado hacer el combate de puños porque no es fácil cuando es un juego basado en el combate de pistolas es súper torpe Hincharte 1 para los puñetazos Hincharte 2 intentó hacer algo pero no fue bueno y Hincharte 3 decidieron tirar todo a la basura y hacer una nueva dinámica de puñetazos que no considero que sea la mejor pero considero que fue una gran mejora y agradezco el intento o sea, dices, bien, bien échenle ganas a huevo entonces esa es como mi opinión general me encanta el juego me encantan las cosas que hay en la historia me encanta el desenlace pero nada más los enemigos me fallaron un poco creo que es una lectura muy buena yo no había caído en cuenta en eso pero creo que sí el 3 palidece frente al 2 en cuanto a lo que se refiere a los villanos creo que eso es una buena observación que tal vez yo no la tenía como tan como tan clara porque sí lo estoy pensando y sí salvo la vieja ruca como la llamas tú yo no recuerdo ni siquiera cuál es el malvado secundario exacto ya ves que se parece a Finn es un güey de pelo negro yo tampoco me acuerdo cómo se llama vale madre es malo por ser malo y la ruca también es mala por ser mala realmente lo es o sea obviamente está buscando es decir está compitiendo ya me acordé del malo es un tipo como de trajeado sí ya lo recordé lo acabo de recordar que es un dolor en el ano creo que es mejor qué fin pero sigue siendo un dolor en el ano pero sí creo que la percepción que tienes de que estos tipos son malos por ser malos literalmente es es correcta detrás de esto hay que una cosa de una sociedad secreta en la que diablos y eso nunca se resuelve o sea realmente como que nunca se resuelve para ningún lado y es y es y puede ser frustrante creo que es creo que es una lectura que le quita puntos al al tres frente al dos eh otra cosa que tú que tú mencionaste que que se me iba pasando es es aquí hay unas mecanillas nuevas que es lo que tú dices primero combate cuerpo a cuerpo que al principio está digamos te lo meten así a por la garganta o sea hay una nueva mecánica la vas a aprender enseguida no te preocupes eh eso es una eso es una observación muy buena y hay también eh no sé si decirlo mecánicas pero se inventan como un nuevo un nuevo tipo de quick time event que no es tan quick time event es por ejemplo cuando te persiguen como las arañas eh ese tipo de cosas que es como que se vuelve como un como un endurance eh como una prueba de endurance durante cierto tiempo en algunas escenas en donde tienes que usar los mecanismos que tienes a tus a tus a tu disposición para poder espantar a estas a estos bichos eh lo cual también es es refrescante pero por lo demás de nuevo yo sentía el 2 y el 3 como tan similares en tantas cosas positivas principalmente que porque de nuevo la impresión que yo tenía es que el 3 era una cagada una porquería o sea pues digamos de las comparaciones odiosas de como la que tú dices de que tal vez no lleno los zapatos del 2 pero yo no sé por qué tenía la impresión de que era mucho peor a lo que te puedo decir te puedo decir algo que es bien interesante a ver y yo sí sé por qué por qué es la historia es lo mismo que te decía hace rato de la historia de Shadow es la historia de los videojuegos cuando salió el 2 fue no mames y todo el mundo no mames y todos los que no lo habían jugado no decían nada malo porque decían ¿a poco es tan bueno? entonces cuando sale el 3 siempre cuando sale un juego que viene de una obra maestra todos lo juegan como si fueran los mejores críticos de la historia y lo hacen mierda entonces es obvio siempre que sale un juego muy bueno vas a ver que el que sigue lo van a intentar ser mierda a diestra y siniestra por eso de hecho un Chartered 4 la gente fue benevolente porque venía del 3 o sea si hubiera venido un Chartered 4 del 2 a pesar de que también es muy bueno hubiera tenido el mismo destino es creo la maldición del juego perfecto en los videojuegos cada que el juego perfecto el que sigue va a ser juzgado con con la misma vara sí sí pero no con una más cabrona o sea porque en el otro nadie lo juzgaba nadie juzgó la obra maestra con una vara porque los tomó por sorpresa y aquí van a agarrar una vara de oro así ahora sí puto a ver entonces te garantizo que eso fue la razón por la cual la gente piensa que es malo porque cuando salió todos decían no está tan bueno no es cierto no vale la pena nada que ver sí creo que también la razón histórica como tú bien lo dices es importante pero por eso el experimento fue interesante para mí en el sentido de que la verdad es que esperaba como no sé qué esperaba la verdad es que tú creo que lo describes bien porque es que entré al 3 sin sin expectativas en el sentido de que ok el 2 es muy bueno vamos a ver de que se trata el 3 pero no 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 mejor dicho todavía no he integrado todo este hype por decirlo así que se debió haber vivido en los en los años que transcurrieron desde el 2 al 3 así que me parece una una buena apreciación pero digamos tratándolo de ver desde un punto de vista de un sujeto no contaminado es es interesante ver que la verdad yo los percibí muy muy cercanos el uno al otro en términos de calidad en términos de jugabilidad en términos de paso en términos de historia en términos de sí sí palidece creo que con con el comentario que hiciste de los de los malvados creo que es un gran comentario y no sé si bueno este comentario me lo voy a guardar para el 4 pero digamos creo que creo que empieza a haber un cierto desgaste y yo por lo menos eso que dije de que los dos se parecen mucho también es para mal en el sentido de que toca como las mismas notas ¿sí me va a entender? sí claro explora unas cosas pero las el mismo las mismas música de fondo base es muy notoria que está ahí entonces pues bueno ese es como yo creo antes de que pases al que sigue y yo creo que al respecto de lo que dices algo que yo sentí cuando jugué el 3 es que y de hecho lo sabes lo sientes desde que antes de que lo juegues que sabes que el equipo desarrollador no va a meter no va a ser menos que el 2 o sea mínimo tiene que trazar todas las cajas que hicieron en el 2 y si me dice esto bien esto bien esto bien todo esto lo tiene que tener el 3 entonces mínimo sabes que se van a esforzar para hacer el mismo juego si no es que un mejor juego y ahí es donde donde está como la línea delgadita en cuando hacen un excelente juego o un juego que cumple ¿no? es como te decía hace rato de Doom Doom no es un juego que cumple Doom Eternal es un juego que va más allá entonces cuando los desarrolladores se tienen tienen esa ese ese punto de decir nos arriesgamos está cabrón está cabrón si de verdad de verdad que que ahí se empieza a ver un poco eso que dices es bien interesante porque entramos a esa discusión de que es mejor que tomen un rumbo completamente diferente o que mantengan la misma línea con cositas mejoradas es una discusión de vieja data que que la respuesta no siempre es tan clara porque uno no puede dejar la esencia del ser de la saga no la puedes dejar es muy difícil hacerlo hay veces bienvenido pero digamos es un es un una transición triquiñuela creo yo y del 2 al 3 creo que esa transición iba a ser aún más triquiñuela pero bueno y por último está el 4 el 4 por supuesto siendo el más moderno este salió para Playstation 4 este lo jugué cuando salió originalmente y no sé tú qué opinión tengas del 4 en este básicamente es la historia gira en torno a de nuevo un poco explorando el pasado de Drake y en este caso algunos lazos familiares y que lo llevan a salir del retiro porque pues empieza el juego muy lentamente de nuevo digamos culminando la historia de amor entre entre Chloe y Chloe es ya me acuerdo no Elena entre Elena y Drake en una vida ya normal y pues Drake es obligado a salir del retiro pues digamos por unas circunstancias bastante apremiantes por decirlo así y eso los lleva los conduce a la búsqueda del tesoro de un pirata literalmente es como ver los Goonies o algo así y digamos los lleva por una aventura que de nuevo en esta oportunidad creo que el juego no es tan pintoresco como los anteriores y ya empieza digamos cuando jugué cuando como yo empecé para el cuatro digamos para mí todo era medio novedoso pero viéndolos uno detrás del otro digamos que esta crítica es odiosa porque es una crítica que es perezosa en el sentido de que propiamente no es que haya malo haya algo malo con el juego sino simplemente es como un poco la repetición la extensión de lo mismo y simplemente deja un sinsabor de que como que el espíritu un poquito como el sabor se pierde en este caso hay ambientes muy tropicales y por supuesto las gráficas son excepcionales desde el punto de vista de lo que es tratar de representar la belleza de un mar como el mar caribe y estos ambientes digamos muy nuestros por decirlo así digamos lo logra bastante lo logra bastante bien y bueno aquí el enemigo es otro tipo que está buscando también el tesoro con su propio equipo si mal no lo recuerdo y hasta ahí no sé que te opinas del 4 pues mira tengo opiniones muy fuertes sobre el 4 o sea de entrada si me encanta el juego opiniones fuertes porque hay cosas que reto mucho al juego y su primera cosa que es interesante aquí es que perdieron a su directora entonces cuando pierden a su directora cambia un poquito el rumbo el estilo teniendo estos directores que bueno la gente que estuvo atrás de The Last of Us y a mí me quitaron el elemento sobrenatural ellos decidieron que no era importante seguirlo manteniendo y eso a mí me hizo una gran falta y de hecho se me hizo una falta de respeto a la saga porque el elemento sobrenatural es importante porque es dentro de este universo de Indiana Jones Lara Croft donde lo sobrenatural es aceptado entonces cuando no hay nada sobrenatural yo sí lo veo así como que híjole se fue la directora y estos weys dijeron a la chingada no hacer nada sobrenatural eso yo lo veo como una gran falta de respeto a los fans no al grado de decir no me gusta el juego por eso no, nada que ver pero es algo grande que cada que el juego me afecta o sea digo no está bien no está bien que lo hayan eliminado como no sé si lo quisieron hacer más serio y también hay una razón por la cual tampoco no suelo quejarme del juego es porque hicieron algo brillante con la historia o sea si algo hicieron bien es que está súper bien escrito es el Drake más maduro que pudiéramos tener y de hecho llega en un momento en el que pues habíamos estado años con esta saga cuando la juegas desde antes es como cuando ves Toy Story 3 que casi casi tienes la misma edad que Andy y dejas sus juguetes y lloras porque no mames o sea te sientes como la persona que ya creció de que cuando viste Toy Story cuando eras morro entonces tienes ese sentimiento es obvio que tiene que madurar el juego es obvio que tiene que cambiar y sientes que si hay una responsabilidad por parte de los escritores de cumplirte con eso de decir ok tú cabrón lo has jugado desde hace años es hora de que veas qué es lo que ha sucedido contigo y con nosotros entonces ahí está eso y de hecho el juego realmente quien lo engloba de una manera todavía más importante es el personaje del hermano o sea el personaje del hermano es como este personaje en discordia que es una persona que no tiene espacio ni lugar en ningún lado o sea que realmente es como si no existiera y lo hacen también en el guion que te lo crean te enojas con él te cae mal te cae bien le das valor no le das valor y hace que lo veas desde los ojos de tu personaje principal y lo sientes como si fuera tu carnal o sea lo sientes como si el problema tú lo tuvieras y realmente el juego es un juego que nada más se la pasa juzgando al hermano todo el tiempo el punto del juego es juzgar al hermano y darte cuenta de que eres un buen hermano como para estar jugando verdaderamente a tu hermano entonces toda esta temática la vi tan valiosa o sea como experiencia de vida de jugar un charter y la neta yo lo agradecí mucho porque dije wow que bueno que me dieron esto al final que bueno que me dieron un personaje como el hermano para yo poder estar con este debate personal este debate interno y este debate de que no me quiero despedir de un charter pero Drake está cansado pero Drake ya se nos va y luego para llegar a ese final tan hermoso que tiene que te quedas tan contento como cuando ves Arma Mortal 4 y eres fan entonces todos estos elementos dentro de la historia hacen que pues si deje a un lado el hecho de las pequeñas quejas que tenga del juego así como la falta de lo sobrenatural un poquito la queja podría ser también el enfoque a lo serio este siento que los otros son más graciosos y este también le bajaron un poquito el tono y creo que es por culpa de los directores también estos este y digo hicieron un excelente trabajo en The Last of Us pero pero aquí debieron de haber sido un poquito más alegres pero está bien se los paso cada quien entonces por ese lado ahora por el lado técnico el juego ya es que es brutal o sea aquí pareciera que el reto era nada más hacer lo tropical pero el pinche lodo es impresionante el agua es impresionante los gráficos son impresionantes las arrugas son impresionantes las matas sí no todo el logro técnico es de que no mames no hay manera de que no saques el aliento cada 30 segundos porque volteas y ves una pendejada que te llama la atención y creo que cumple mucho con la dinámica de la saga de ser una saga que se ve impresionantemente bien o sea si pudieras compararlo con algo en el cine es como el lujo de detalle que quieren tener con los Avengers o sea tienen que cuidar hasta el más mínimo detalle en los efectos y en todo y todo tiene que estar como de la máxima calidad y claro que yo creo que un charter de la comparación de los Avengers tiene todavía mejores escritores entonces es un producto que va a estar impresionantemente bien hecho y otra cosa también me encantan los piratas entonces fue así como que no mames los piratas que chingón super perro te digo me hubiera encantado ver piratas fantasmas peleando contra Drake pero bueno chingada madre no me lo cumplieron pero dentro de lo que cabe te digo para mí es un viaje muy interesante es un viaje de historia es un viaje personal y no importa aquí quien sea el antagonista siento que todo es en base al hermano entonces creo que fue un gol y mi otra queja que es una queja muy tonta tal vez para muchos es que me cagó la madre el ganchito ya ves el lacito que lanza Drake me cagó la madre no porque no sirva de hecho sirve poca madre porque me encanta lanzarme en el ganchito y luego hacer ese quick time event donde le pegas un mono y agarras su pistola está súper increíble pero me caga la madre porque nada más me pone a pensar ¿por qué no lo usó Drake en los otros tres pinches sí pero pues digamos a mí se me había olvidado eso pero sí es una mecánica nueva el tema del ganchito yo lo había olvidado y es como lo nuevo desde el punto de vista mecánico yo creo que aquí el problema conmigo y Uncharted 4 es el siguiente y es que yo no estaba cargado de toda esta historia que tú bien describes y creo que el hit va más desde el punto de vista ¿cómo decirlo? buscan un poquito endulzar a los fans con muchos detalles y con muchas cosas y creo que esos subtextos yo no los tenía entonces por eso no los disfruté ¿sí me va a entender? es decir esas cosas que describes de cómo termina y ese tipo de cosas para mí fue como ¿qué? no sé la falta de lo sobrenatural no me molestó tanto de nuevo precisamente porque no venía contaminado tú no sabías que era sobrenatural la saga exactamente yo no sabía que era sobrenatural la saga y entonces para mí fue ni siquiera lo percibí es decir es de nuevo es parte de esta ignorancia no haber disfrutado los anteriores y no saber de qué va la saga realmente entrándole directamente el cuarto juego así súper cabrón y lo otro es que mencionaste el tema del hermano el tema yo estoy de acuerdo contigo que la trama central más allá del villano y más allá de las pendejadas varias va al hecho de explorar la relación con tu hermano y realmente estar en esa dicotomía de qué tanto estás del lado del hermano no teniendo en cuenta digamos la situación en la que se encuentra a mí no me gustó tanto eso por varias razones primero me pareció como clichudo es como una historia que ya hemos visto muchas veces y segundo me pareció como perezoso como sacarle un hermano a estas horas del partido si van a entender eso yo no sé por qué digamos no es que me haya molestado no es que lo vea como algo malo que me pese pero si fue como un sin sabor que yo dije y ahora tiene un hermano y eso sin saber nada de la saga si me entiendes o sea yo lo percibí como un plot device súper perezoso al final del día no sé fíjate que es muy interesante que lo toques porque esta conversación yo ya la había tenido con alguien bueno no exactamente esto sino que alguien me dijo un día también oye pero el hermano le salió de la cola entonces le dije mira sabes cuál es el detalle aquí que sí creo que es importante jugar los otros porque cuando juegas el 3 y te cuentan la historia de Drake y lo ves desde niño dices no mames gracias porque en el 2 por más impresionante que sea la historia la narrativa no regresamos no sabemos de dónde viene entonces agradeces esto en el 3 y estamos viendo que son 6 años de diferencia entonces cuando juegas el 4 siendo alguien que ha jugado todos los juegos sabes que hay más historia sabes que de dónde viene sabes que el orfanato hubo orfanato tiene un hermano tiene un hermano entonces no es sorpresa más bien es un agradecimiento cuando lo juegas dices a huevo es más historia es más de Drake y de hecho lo llenan tanto llenan tanto la historia de Drake del pasado que si lo juntas con lo del primero digo con la del 3 ya tienes así como un un espectro de ya sé quién es Drake creo que ya no hay más historia que contar y eso yo lo agradecí del 4 o sea porque no nos dieron nada más una escena de Drake niño como en el 3 nos dieron más 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 pero no no te cuestionas tanto porque así fue en el 1 no hay nada en el 2 no hay nada en el 3 hay poco en el 4 hay más y es como ya era hora ya era hora de que nos contaran y yo nunca sentí extraño que existiera un hermano es más extraño que no existiera nada de historia de Drake y creo que es un gol que el personaje sea tan entrañable porque cuando no te cuentan quién es y de dónde viene es difícil que seas que quieres una empatía con este personaje y tú desde el 2 amas a Drake no importar qué pero ahora desde ahora en el 4 este sí si alguien que no ha jugado a los otros va a decir ah cabrón pues sí salió de la cola de Drake lo cagó ayer en la noche pero sin embargo para alguien que jugó a los otros es este es es más bien gracias gracias por más historia del pasado y te voy a decir algo también que creo aquí sí creo algo que tú dijiste muy esencial está cargado con estas cosas para los fans para llenar estos huecos emociones jugar con los fans y demás y creo que cuando una saga de videojuegos pasa de su tercera edición es un deber para el desarrollador entregar mínimo un 60% de fanservice al al espectador porque eso es lo que estás comprando o sea ellos deben de entregarte historia deben de entregarte cosas que sólo tú vas a entender si has seguido con la saga recuerdo alguna vez que mucha gente se quejaba con Metal Gear Solid 4 que decían está hecho para los fans si no eres fan no vas a entender y yo decía a ver cabrones si ven dice Metal Gear Solid 4 tiene un 4 cómo puedes esperar que no tenga fan service cuando es la cuarta puta entrega más bien es una falta de respeto que decidan por su cuenta los nuevos fans que es demasiado demasiado fan service cuando de eso se trata ya cuando estamos pasando desde una tercera ya cuando se crea una saga entonces quedó muy acertado lo que dices se me hace se me hace muy chido haber pensado jugar al 4 sin todo este contexto al final no lloraste como yo o sea cuando ya es el final y la playita y todo no va a ser nada porque no va a ser spoiler no te salieron lágrimas pero yo estaba con el pinche moco tendido y de hecho estaba acordándome y me tocó el nervio y me estaba acordando donde yo estaba años atrás jugando un Char de Duno o sea fue un momento súper especial porque cuando yo jugué un Char de Duno yo vivía solo en una casa donde tenía una casa que tenía cuatro cuartos y no tenía nada más que un colchón mi tele grande y mi play y me la pasaba afuera trabajando y llegaba y jugaba nada hasta las noches y cuando terminé un Char de Duno me acuerdo mucho que eran como las cuatro de la mañana y me salí de la casa a comprarme un refresco porque me quedé así como bien contento y dije voy a ir por un chesco y unas papas a la farmacia que abre las 24 horas y salí bien contento a las cuatro de la mañana y dije chingues su madre mañana tengo que trabajar a las diez de la mañana pero no hay pedo gané el juego y estuvo perro y cuando terminé un Char de D4 estaba con la que ahorita es mi esposa estaba en una casa muchísimo mejor con otra vida en otra situación de vida y recordé todo recordé ese momento cuando terminé el uno y me vi plantado en este momento donde estaba yo con mi esposa y sentí crecimiento sentí historia entonces está muy cabrón la perspectiva que estamos hablando hoy de jugar juegos cuando no te tocaron o cuando no conoces el transporte de ciertas cosas o sea justifico totalmente lo que dices del hermano si no si no tienes una perspectiva como yo la tengo y no tienes que tener una perspectiva como yo la tengo sin embargo el debate se pone bueno cuando las perspectivas que estamos hablando son tan diferentes una de la otra ¿no crees? sí yo lo que este me parece más difícil porque o sea veo lo que dices pero no sé qué opinar del hecho de que un juego se tenga que apoyar tanto en fanservice como para hacer comillas buenos ¿me entiendes? ajá o sea creo que esa sería mi principal crítica digamos siendo contraria a la posición tuya o sea entiendo pero si el valor del juego es ser fanservice ¿qué valor intrínseco tiene él en sí mismo? ¿si me entiendes? es como es como un canon drum raro porque entonces como tú bien dices claro los juegos los juegos ya entran a cierta las sagas deben digamos tener un cierto homenaje a las anteriores y pero eso impediría que tal vez el tema de evolución y creo que es el primer digamos habiéndolos jugados todos y habiendo revaluado digamos el 4 con los anteriores que había jugado creo que el 4 al final del cuentas no lo sentí no sé si lo sentí involucionado por decirlo así desde el punto de vista de jugabilidad de mecánicas de todo y eso se ata lo ato muy rápidamente a una de las de mis principales críticas si se puede decir de la saga y es desde el 2 todos los unchartes son en esencia el mismo juego y es hay un malo que no es confiable o es confiable hay una búsqueda de un tesoro que al final se encuentra se destruye porque nunca termina el tipo con el tesoro y todo regresa como al como al como al la imagen número uno si me van a entender o sea de haberlos jugado así tan cerca sacaría el primero un poquito de eso porque el primero es como su propio cuento pero digamos esa fue la percepción que al final tuve de todos ellos de que como lo decía antes digamos toca las mismas notas y desde tu punto de vista eso es bueno porque es un poco respetar lo que es la tradición de la saga pero digamos en personas como yo que no son tan no están tan apegadas y desde el punto de vista histórico no las han disfrutado como tú las has disfrutado que es con todo el proceso del hype de conocer de digerir de no otra vez el hype conocer digerir es la impresión que me deja y entonces digamos y eso lo percibí incluso cuando estaba jugando el 4 y un poquito y no lo tenía tan claro pero hoy en día lo tengo claro y es que un poquito esto ya lo he visto y esto ya lo he sentido y este amistad en amistad esta evolución de los personajes es como algo que para mí es algo muy familiar y no sé si eso no sé si eso sea malo per se pero si es un es un sabor que me queda después de haberlos jugado todos no sé tú qué opinas sobre eso pues mira creo que tienes tienes un argumento bastante válido porque yo si pues si lo he visto en sagas y en cine y demás o sea cuando son secuelas tienen que checar casillas o sea tal vez sea la maldición de la secuela de decir ok ahí viene una nueva pero tenemos que checar estas casillas tenemos que hacer estas conexiones sentimentales con el pasado y posiblemente sea la gran maldición de las secuelas la gran maldición de las sagas pero yo considero que como te decía considero que está mal cuando no lo hacen mínimo en un 60% ya cuando estamos hablando de un 4 de un 5 de un 6 porque el valor sentimental que uno le ha puesto alrededor de los años es muy importante porque también hay que considerar una cosa aquí hay que considerar que los juegos tal vez tú los jugaste en un periodo de 2-3 meses pero cuando vienes jugándolo en un periodo de 10 años este ellos cambian y tú cambias y esos cambios los ves así como cuando juegas God of War y ves que cómo ha cambiado Cory Barlog el director y cómo ha cambiado la dinámica del juego este y hasta él lo dice es que soy papá es diferente y todo eso todas estas cosas para mí son muy muy importantes y creo que son necesarias necesarias para el desarrollo de los juegos pero como te digo un 60% el otro tiene que tiene que tener cosas nuevas tiene que ser más dinámico tiene que tener avance en la narrativa tiene que tener más y más y más pero considero que que si le das al clavo en varias cosas de que en Uncharted 4 había muchas cosas que eran simplemente transición de tener que pasar y avanzar la historia no sé si lo sentiste de esta manera pero yo sí lo detecto de esta manera había cosas que yo nada más tenía que esperar así mató a estos cabrones movemos esto activamos esta madre para ver la próxima escena el próximo diálogo la próxima historia o el cambio de escenario porque ya se convierte en algo esencial en Uncharted tenemos que avanzar y cambiar de escenario entonces creo que sí se convierte en el pecado de obedecer un poquito a la fórmula aunque yo no tengo una queja como esto pero por eso las fórmulas son tan exitosas por eso mencioné Avengers por eso las películas de Marvel son tan exitosas porque encuentran una fórmula donde simplemente no tienen que fallar en que calidad historia duración innovación y cuando juntan todas esas casillas y checan todas esas casillas pues tienen un muy buen juego que va a ser exitoso pero obra maestra como el 2 ninguno en la saga de Huchat le llega pero sí es obvio que vamos a tener una opinión bastante diferente porque yo tengo un sentimentalismo muy arraigado con la saga por vivir con ella o sea simplemente por haber vivido con ella y porque me gustan los personajes y demás entonces los dos lados de la moneda está bastante bueno sí y yo creo que es que aquí estamos tocando una discusión que es mucho más de fondo y creo que es mucho más compleja y no la vamos a lograr resolver acá y es precisamente qué tanto una saga a medida que avanza se tiene que separar de sus propias raíces para evolucionar o para hacer algo diferente o para hacer algo más fresco porque a todas las sagas las pasan a todas desde Halo Mega Man qué más Gear of Wars sí todas 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 eventualmente se vuelve la misma cosa de la misma cosa la misma cosa la misma cosa la misma cosa y la gente simplemente ya no le ve tanto valor ya se aburre pero entonces cuál es la solución separarse de la fórmula original completamente hacer una cosa completamente nueva es una discusión muy interesante que de nuevo creo que nos vamos a resolver acá pero entiendo tu punto es decir tú eres más de la visión de que se tiene que respetar la tradición creo que uno de los pocos ejemplos de alguien que lo hizo bien fue tú lo mencionaste World of War no creo que la proporción sea 60-40 creo que es muy superior a lo nuevo porque prácticamente ah de hecho sí lo que lo que lo que se agarra al World of War nuevo de lo viejo es simplemente del lore prácticamente o sea de que alguna vez existió Kratos en otro en otra dimensión griega con otros dioses pero esto es una cosa completamente nueva y me gusta mucho lo que lo que mencionas de que la gente evoluciona y y y sí creo que es creo que es interesante el tema que yo no sabía que este había sido un director nuevo una dirección nueva pero creo que tal vez fueron un poquito hicieron la de Star Wars episodio 7 7 que es que es un poquito tocar tonos muy similares al original como por respetar de nuevo eso y sí yo la verdad es que lo percibí sin 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 cómo decirlo de nuevo sin que me pareciera el juego malo o sea no estoy diciendo eso pero de nuevo hoy en día viéndolos todos juntos habiéndolos visto así empaquetados uno detrás del otro esa es es un poco mi percepción pero no sé cuál sería la solución al problema quizá inventarse una cosa completamente nueva no sería una buena idea en el caso de la saga específica de Uncharted no lo sé pues mira creo que aquí es muy importante algo y lo acabas de mencionar y de hecho hablando de God of War este God of War después del 3 explotó el mundo o sea dejó de existir todo entonces básicamente era muy poco probable que existiera una continuación cuando existe la continuación y cambia y tienen que cambiar todo o sea pum 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 creo que lo que viene después de Uncharted 4 este si llega a existir algo porque sabemos que tenemos Lost Legacy que fue esta como continuación de Uncharted con Chloe y de hecho el juego está excelente a mí es de mis favoritos de hecho de me gusta más que el 3 o sea se me hace que Lost Legacy es un juego increíble para el Playstation 4 pero no es como la continuación de Uncharted entonces si algún día regresa si regresa con otros personajes con otra historia tiene que ser completamente diferente como God of War regresó o sea creo que ahí sí es la oportunidad ¿no? sin embargo del 3 al 4 yo no veía el caso porque la historia no estaba cerrada o sea la historia todavía tenía más más que dar de sí y creo que cierran completamente el arco de historia de Drake en el 4 entonces creo que este cuando la historia te lleva por un lado no se ha terminado no es justo deshacer ¿no? o sea no es justo cambiar tanto y es más te voy a dar un ejemplo bueno es posible que no hayas visto estas películas pero ¿alguna vez has visto las películas de Highlander el inmortal? no ok haz de cuenta que hay como 5 películas de Highlander el inmortal una serie de televisión una serie de televisión animada y una serie de animación japonesa digo una película de animación japonesa hay un chingo de cosas basadas en el inmortal para no hacerte la larga la película del inmortal salió hace muchísimos años en los 80's y era muy épica era de un güey que era inmortal y había varios güeyes inmortales que traían espadas que habían vivido un chingo de años y si le mochabas la cabeza a un vato este ganabas como quien dice su poder y cada vez ibas a llegar al punto en que nada más hubiera un solo inmortal entonces solamente puedes matar a un inmortal mochándole la cabeza y el chiste es matar a todos entonces el chiste es que solo va a haber uno al final de eso se trata la película ¿no? y la película fue un pinche éxito fue un es de culto y la chingada y cuando sale la 2 que sale años después las 2 hicieron eso hicieron un cagadero cambiaron casi casi el 90% de la historia y inventaron de que los inmortales venían de otro planeta y la chingada y es básicamente una de las peores secuelas de todos los tiempos o sea es la basofia más grande de la historia yo la vi cuando estaba morrito y tenía como unos 10 años vi la 2 y me gustó porque no comprendía la gran cagada que ven como el tipo y hace como 3 meses le dije a mi esposa hay que hacer un maratón del inmortal sin la serie todas las películas y es es un suplicio porque de hecho son muy malas nada más la 1 es como quien dice muy buena y y te das cuenta de que hubiera pasado si se hubieran mantenido en la línea si hubieran dicho vamos a hacer una secuela en base a estas cosas para que tenga fundamentos y hagamos una gran secuela una de las mejores secuelas de todos los tiempos para mi es aliens porque siento que le subieron el nivel porque los elementos eran muy sencillos es un puto alien y ya entonces que hacemos en la 2 hacemos un putero de putos aliens y ya y creo que si hubiera si alien 2 hubiera sido una película donde no sale el alien y donde no se trata de que el alien te va a aniquilar hubiera perdido completamente el punto de ser alien 2 entonces por eso yo considero respetar el hecho de que tienes que mantenerte en una cierta fórmula a pesar de que muchos crean eso no es innovar pues si posiblemente no sea innovador pero estamos hablando de una saga estamos hablando de unos personajes existentes ¿qué pasaría si el día de mañana cuando hagan Dark Souls 5 es fácil cuando el epítome del juego es que sea difícil y alguien va a decir no nunca has jugado Dark Souls las espadas las espadas no güey el punto de Dark Souls es que sea putamente difícil ¿qué pasaría si fuera extremadamente fácil? la gente diría no mames eso sería cambiarlo de 180 grados entonces en efecto Dark Souls 5 tiene que ser extremadamente difícil digo no es que vaya a ver no estoy diciendo que yo sepa algo que va a pasar en el futuro pero hay ciertas cosas que tienen que ser parte cuando ya estás hablando de una saga y de una secuela entonces bueno creo que ya ves que tú me dijiste o sea yo apoyo mucho esto y yo considero que está bien respetar o ver la historia y lo demás más bien creo que lo que es más importante aquí es respetar las opiniones de los demás y por eso creo que es muy valioso lo que me dices y las hipótesis que traes porque es una perspectiva completamente diferente y sí también les voy a ser bien sinceros a quien esté escuchando este programa ahorita no es necesario tampoco haber vivido toda la experiencia ni conocer la historia de ciertas cosas para poder disfrutarlas o sea que no no me agarren en esa equivocación sin embargo yo creo que es más rico cuando conoces la historia creo que es una experiencia más llena más satisfactoria y más bien yo la recomiendo más allá de que condene el hecho de no hacerlo así sí acabas de mencionar un punto muy importante y bueno digamos como país cerrando porque ya nos hemos demorado un poquito y no quiero seguir abusando de tu tiempo rancho y es la comparación que hacías de aliens con aliens 2 pero fíjate que si bien la premisa básica es la misma porque la premisa básica puede ser la misma es un cazador de tesoros en un mundo donde hay cosas sobrenaturales en el caso de aliens 1 contra aliens 2 es un tema de escala porque tú lo que haces es coger la premisa hay un alien que te va a joder es una es una historia además que ya se había contado es una historia de slashers y las calas y las calas no solamente poniéndole más personajes sino más aliens y se vuelven en una cosa completamente diferente siendo la premisa la misma en el caso de Uncharted me parece difícil escalar después del 2 por una razón y es que el 2 es tan magnificente y es tan jalado a los cabellos con una ciudad perdida mágica sobrenatural de nuevo que termina destruida que ya escalar desde ahí yo creo que es como difícil quizás eso puede ser una explicación de por qué digamos el 2 es un punto alto porque desde ahí como que ya no ya no es tan fácil escalar como a qué le toca como a la saga de rápido y furioso irse al espacio o a Call of Duty irse al espacio como una vaina así súper raro que es un chiste que yo también hice en el 4 sin saberlo que fue un chiste de la percepción que yo tenía y es que a Drake nada más le faltaba explorar como tesoros en Júpiter como para como para terminar su lista de cosas por hacer quizás quizás es el problema quizás quizás que subió tan rápido que luego escalarlo más allá era muy complejo con la misma premisa no lo sé no lo sé es algo que se me ocurre sí es que mira también también sabes que es importante ver aquí encontrar el tema central de cada juego porque cambia mucho y es que en muchas ocasiones de hecho en muchas sagas funciona como teléfono descompuesto y a qué me refiero con esto es que dicen una cosa y cuando pasa el mensaje o sea el siguiente juego es en base a eso y ya no pueden irse para atrás y entonces va creciendo va creciendo y creciendo y creciendo como teléfono descompuesto al grado de que lo que es al final simplemente es una consecuencia de todas las pendejadas que se dijeron antes y hablando de un charted o sea si analizáramos así a grandes fondos cuál es el tema central de cada uno si ves un charted de uno es eh Drake eh es diversión eh sí tesoros hay una vieja que me gusta yipi y dorado o sea no hay no hay la gran cosa no hay un trasfondo más que el tesoro y Drake es un irresponsable y está bien loco y Elena es chida y es mi nalguita y ya cuando viene el dos eh en base al teléfono descompuesto del uno o de las fallas de la historia que podría tener el uno crean esta historia que es bastante interesante donde Drake este puede llevar las cosas a un grado que de hecho puede ser muy peligroso y el inicio te lo dice o sea Drake está metido en algo en que ya no puede controlar o sea su vida está en peligro y todos los que estén a su alrededor van a estar en peligro y luego meten una cosa más el hecho de que las decisiones que tome Drake porque al final cuando pasas a Shambhala las decisiones se convierten más serias son importantes y involucran a más personas ¿no? cosa que no existía nada de esto en el uno luego pasas al tres con este teléfono descompuesto y el tema principal ahora se convierte en ¿de dónde viene este personaje? ¿por qué toma estas decisiones? y es hora de madurar es hora de ser responsable es hora de decir a ver qué pedo aquí está Elena ¿qué es Elena para ti? o sea de eso se trata el tres el tres es una historia de amor y quien me diga lo contrario es que no lo ha jugado pero el tres es una historia de amor y después de eso ¿qué pasa con este pinche teléfono descompuesto en el cuatro? pues Drake se enamoró Drake se casó y Drake está cansado y Drake no es el mismo si no caza tesoros entonces ¿qué va a pasar? ¿cómo debe determinar esta historia de Drake si él no va a estar feliz si no sigue cazando tesoros? entonces creo que haber terminado Uncharted como terminó teniendo estas estas pruebas que tiene en términos de historia creo que termina bastante bien creo que para mí es un logro porque terminas contento no es como cuando ves un anime que termina de la verga y dices puta madre ¿para qué gasté 26 episodios viendo Evangelion? pero pero es como te digo o sea aliens se meten en un pedo tal vez de teléfono descompuesto decir pues bueno de aquí saltamos a aliens y luego cuando pasa la 3 híjole como les costó trabajo sacar una historia que pudiera confabular con lo que habían creado en la 2 y sale la 3 y a nadie le gustó la 3 a nadie le gustó que mataran a Higgs a nadie le gustó que mataran a Newt y tampoco que mataran a Bishop entonces se les hizo una estupidez pero reaccionaron para hacer el guión reaccionaron al final de como habían terminado porque tienen que reaccionar de esa manera porque es una secuela sí en eso sí puedo estar de acuerdo con el tema de aliens 3 y valen verga ahí sí valen verga hasta yo hasta yo que yo también hice un experimento sin haberme las visto todas me las vi todas seguidas Alien 1, Aliens Alien 3 me volé la 4 que es cuál es Resurrection 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 que es con Winona Ryder sí sí y Prometheus y las otras y pero bueno sí creo que es una que es una discusión interesante y creo que la gente que nos escucha cada uno podría tomar sus propias cómo decir su propio lado para decir oye a mí me gusta esto no me gusta esto pero sin duda o sea eso no le quita peso a que como decíamos desde el principio es una saga que es completamente destacable desde el punto de vista de su calidad y de no solamente de jugabilidad sino de historia sino tal es completamente algo que es es un punto inusual en los videojuegos de algo que se caracteriza por por su calidad pero bueno ya para terminar Leonardo Doranchum muy rápidamente el top de juegos de un chart de mejor a peor díganos que usted ok híjole de mejor a peor el número uno es el dos es el dos para mí el número dos vendría siendo el cuatro el número tres en la lista vendría siendo los legacy que no hablamos de él pero lo recomiendo de sobremanera el número cuatro vendría siendo el tres y el número cinco vendría siendo el uno aunque me gustaría cambiar tal vez entre el dos del tres y el uno ahí andaría avanzando porque no siento que no se puede juzgar el uno porque de hecho es el más inferior no se puede juzgar porque pues es el inicio ¿no? de esa manera y al final dejaría el de PC Vita y más al final el de el de teléfonos celulares que de hecho es una pérdida de tiempo pero pero así lo dejaría y también quiero decir algo algo de esta saga que creo que es muy valioso y que tú lo compruebas creo que es una gran saga para hacer un maratón porque pocas sagas puedes empezar a jugar y no sufrir cambios tanto de gameplay como de dinámica de juego como de dinámica de narrativa como en esta esta realmente mantiene una línea que te puede hacer un maratón muy valioso como el que tú hiciste muy entretenido y este y fácil es un maratón fácil de decir me lo voy a chingar y sin tener que andar buscando entre diferentes consolas entre diferentes tiempos y espacios así de que consigues el juego de super consigues la consola de genesis y consigues esto está más fácil si tienes un playstation 4 puedes jugar todos entonces bueno menos el de PC Vita pero no vale la pena entonces creo que es algo muy interesante que la banda sepa si no lo ha jugado que es un gran maratón para hacer porque no van a sufrir de un juego a otro si 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 yo creo que es que es algo bueno hecho es algo que si alguno tiene la oportunidad de hacerlo lo haga si es que alguno si algún tipejo como yo que salió debajo de una piedra sin saber de un charted creo que es creo que es una buena oportunidad y y aplausos a playstation también por haberlo regalado porque ahora supuestamente el rumor es que en abril viene el 4 en abril viene el 4 entonces la gente que tiene que tiene playstation la suscripción a playstation plus y nunca lo jugó como yo que esto lo harán como para personas como yo precisamente ahí está la oportunidad de oro como para volver a revivir todos esos 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 grandes juegos que que marcaron historia yo para terminar simplemente diré lo siguiente mi top sería el mejor el 2 por supuesto el 3 muy de cerca el 4 y el 1 definitivamente si es el que el que creo que no sé no me sorprendió que dijeras que el 1 o sea yo no sé porque tengo la percepción de que la gente le gusta mucho el 1 todavía o sea lo tienen en alta estima pero a mí claramente el 1 en términos de calidad y en términos de todo se rezaga y se rezaga cabrón si es que es una gran diferencia si no acuerdo y yo sé que es el primero y yo sé que o sea yo entiendo pero pues digamos no sé mira hay otras sagas en donde el primero pisa fuerte y luego los demás como siguen la misma siguen una esa tona esa tónica del primero en este caso creo que el más débil sin dudas sin dudas yo creo que el primero y el último creo que la mayoría gran gente la gran mayoría de gente podría estar de acuerdo en la mitad donde está el sabor de qué tanto uno le gustó más que el otro pero creo que podemos estar bastante de acuerdo ¿no? sí y es que no es algo malo o sea que dense cuenta los que no lo han jugado si el 1 es bueno y gente lo tiene en buena estima imagínense qué tanto creció que nosotros consideramos que es el peor o sea para que se den el quemón de acuerdo eso es algo eso es algo que habla bien de la saga o sea si el 1 es un buen juego o sea qué tanto dice de ser el peor dentro de la saga ¿sí me entiendes? o sea creo que es una buena observación pero sí creo que es creo que es definitivamente algo que digamos me alegro de haberle sacado el tiempo es una es una tarea que tenía pendiente conmigo mismo y con con lo que a mí esa esa vaina de que todos los videojugadores tienen que haber jugado todo como para considerarse verdaderas videojugadores me parece una cagada me parece una mierda me parece una una pendejada sí mira yo sí digo algo yo considero lo mismo que tú en ese sentido o sea como jugador no tienes que comprobar nada a nadie sin embargo para reseñar yo sí opino que hay que jugar los juegos anteriores yo sé que tú reseñaste el 4 pero sin haber jugado los otros pero tu historia es por algo por algo y es esa claridad o sea creo que creo que fue claro desde el principio de oigan esto es una reseña de alguien que no sabe nada de esto y mis perfecciones creo que la mayoría fueron positivas creo que creo que si revisara esa reseña hoy en día creo que la mi versión de hoy y la versión de esa de esa época es muy sigue siendo muy similar mi percepción final y pero sí o sea con la debida advertencia porque creo que eso es importante o sea es como si yo fuera a reseñar juegos de fútbol una vaina así es como pues ese no es mi expertise sí tengo que decirlo considero lo mismo que tú o sea nadie tiene nadie tiene que jugar porque tener que jugar no hay una no hay una una regla en los videojuegos no cada quien hace lo que quiera nosotros como reseñadores como tú tú tuviste la responsabilidad de decir no he jugado la saga es porque sentimos que hay una responsabilidad profunda de cuando recomendamos un juego decir ah cabrón pues tenemos que explicar por qué tenemos que decir de dónde viene o tenemos que mínimo saber que nuestro juicio está siendo justificado por esta situación esta situación como tú lo hiciste con esta reseña entonces creo que en ese lado estamos en la misma página sí la verdad es que creo que es difícil pero yo me refiero más a esa percepción de o sea está bien dentro del mundo de los reseñadores es un poquito tener un conocimiento informado de entre otras cosas la historia de los videojuegos su evolución entre otras cosas pero es más como este sentimiento de ay si no jugaste en un cachado de Colossus no eres un verdadero videojueador es como una mierda así es como te puedes tirar un pozo si es como como los que dicen el ciudadano es la mejor película de la historia si no viste el ciudadano no sabes nada de cine una mierda así es como pero bueno el caso es que sí era una deuda que tenía conmigo mismo porque de verdad de verdad incluso desde que jugué el 4 siempre me había llamado la atención lo que pasa es que no había tenido los medios para hacerlo y tú sabes el backlog siempre es algo que uno tiene cargando a las espaldas como un un gran yunque porque pues simplemente no hay tiempo para todo y pues de nuevo las circunstancias se dieron y pues me alegro de haberlo hecho la verdad pero bueno no sé si quieres agregar algo final para terminar sí nada más una cosa que me vas a deber algo porque hay un gran gran cacho de hablar de Uncharted que no se pudo hablar el día de hoy porque no jugaste los multiplayers del 2 y del 3 porque no vienen a la colección pero hay una gran historia ahí o sea hay una gran historia que yo viví personalmente y que tengo grandes recuerdos es más grandes amigos se hicieron en el en el multiplayer de Uncharted 2 y grandes cosas fue jugar el multiplayer de Uncharted 3 inclusive el del 4 que no pudimos analizar el día de hoy ahí me la vas a deber para otro programa con otro juego pero pero sí pero sí eso es verdad eso es verdad el elemento multijugador sí el elemento multijugador digamos mi percepción ajena al tema es que no es lo que destaca los juegos no no es lo que destaca los juegos pero haz de cuenta que se lograron cosas con el multijugador de Uncharted del 2 que cambió muchas cosas de hecho para otros juegos fue emulado por otras por otras sagas por otros multiplayers y fue súper longevo cuando nadie creía que iba a ser nada era de esos multijugadores que cuando salió dijeron trae multijugador y de repente no mames cómo lo jugamos y cómo lo jugamos y lo seguíamos jugando y el día que lo cerraron todos volvimos a jugar me reencontré con tanta gente que estuvimos ahí disfrutando batallas con batallas que fue algo tan épico pero bueno te digo es como cotorreo para otras fechas porque yo estoy seguro que muchos fans de por ahí tienen historias similares porque el el multipredo de Uncharted 2 fue un underdog que nadie daba un peso por él y se convirtió en uno de los más jugados en su momento qué interesante eso la verdad es que sí eso es una gran falencia de este digamos de este análisis que no puede extenderse a las realidades de la época bueno la grande falla aquí es que cuando hicieron esta remasterización no se animaron a crear servidores y rehacer los multiplayers originales que hubiera sido genial así como cuando sacaron Halo 2 que sí rehicieron servidores y pusieron el juego otra vez en línea con nuevos gráficos nuevos mapas pudieron haberlo hecho sin embargo no lo hicieron y pues por eso tú nunca pudiste probar esa gran historia del multiplayer de Uncharted 2 igual yo soy cero de multiplayer siendo sincero así hubiera tenido el multiplayer full completo entero creo que no lo hubiera tocado multiplayer es algo que por mi naturaleza no me llama la atención la verdad los únicos que he jugado son contados con las manos tal vez Call of Duty he disfrutado de multiplayer y hasta ahí diría yo ni siquiera para Royale sin nada de eso digamos yo soy más bien no sé ni para qué tengo Playstation Plus yo soy igual que tú juego muy pocos multiplayers ahorita estoy jugando Call of Duty como loco bueno esta semana no porque no he tenido internet en mi casa pero muy pocos juegos juego multiplayer muy pocos y sin embargo un chatter se convirtió en un clásico para mí interesante interesante pero bueno Don Rancho muchas gracias por haber asistido a esta convocatoria de última hora para hacer un podcast teníamos pendiente este podcast resultó mucho más nutritivo de lo que yo había pensado la verdad es que pensé que era más ganas de cotorrear y tomar del pelo pero veo que eres un gran conocedor de la serie de Uncharted y un gran fan y por supuesto tienes un legado de historia y digamos de experiencia mucho mayor frente a la saga lo cual por supuesto nutre también mi propio conocimiento sobre sobre la misma y eso me parece súper interesante así que que muy chévere era un podcast que planeaba que fuera por ahí de una hora a una hora y media pero vamos en dos horas y media no manches un buen lo cual lo cual habla bien de digamos de la conversación y bueno te agradezco mucho por haber venido no sé si quieras recordarle a la gente que nos acompaña un poco de tu canal un poco de tu twitter de tu facebook de todas tus redes sociales pues miren síganme en en arroba lord rancho l o r d rancho ahí en twitter ahí siempre pongo todo el material que publico pero pues ahí está mi canal en youtube este de rancho y pues tengo programa los martes casi todos los martes en vivo en la noche hoy no tengo programa porque no tengo internet en mi casa pero pero ahí ando ahí pueden buscarme sería un honor que me que vieran ahí algo del contenido que tengo genial y por mi lado bueno ustedes ya saben yo soy el dinokoff por supuesto me pueden encontrar en twitter en facebook como narroba dinokoff en youtube también con dinokoff para más reseñas de juegos retros y modernos tomamos un pequeño descanso pero ya estamos de vuelta obviamente no vamos a poder estar al mismo ritmo sin el apoyo de un editor de nuevo es un tema lamentablemente es un tema financiero al final del día pero pues esas son las realidades que tenemos este es nuestro podcast píxeles rotos el cual pueden encontrarlo tanto en itunes como en ibox como en spotify y por supuesto lo estamos subiendo también a youtube para todas las personas que les gusta seguir este este contenido finalmente antes de irme quiero agradecerlo por supuesto muy con mi corazón abierto a los patreons que todavía nos acompañan después de esta época de descanso david pérez proyectun ramón espinoza héctor lópez mario y tincho muchas gracias por seguir apoyando el proyecto se les apreció mucho bros y por supuesto no olviden también dejarnos si pueden una calificación en cualquiera que sea el medio en que estén escuchando este podcast un comentario todas esas cosas ustedes saben ayudan así que no solamente recomendarle a los amigos sino cualquier interacción ustedes saben que es algo importante para que esta cosa pueda crecer y podamos tener por supuesto más audio escuchas en este tema rancho de nuevo muchas muchas gracias espero que podamos estar hablando muy pronto de otros temas si me la tiré si me la tiré mucho tú invita a mí cuando quieras porque de hecho se puso bastante bueno este perfecto entonces no siendo más les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy cuídense por favor con sus temas del coronavirus todo lo que está pasando póngale energía positiva ayuden a sus amigos compañeros y por favor ustedes saben contribuyan con el tema para ver si salimos de esto rápidamente de nuevo muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en la próxima